buenas noches a todos bien bien hoy traemos para analizar una bomba la naranja mecánica bien bien ya sabéis que kubrick no da puntadas sin hilo en las cosas como son es de 1971 esta película pero es oro puro sabéis todos que esto viene del condicionamiento clásico de pavlov es decir el ruso pavlov hizo estas investigaciones todas las oficiales las que ya se conocen pero ya sabéis que esto está muchísimo más avanzado y esta película nos lo confirma es solo puro deprimado negativo de en cuanto a los experimentos como los llevan a cabo con los humanos y como el gobierno encubre todas estas técnicas tan avanzadas de control mental entonces vamos a irlo viendo vamos a desgranar paso a paso toda la película lo cierto es que es una película muy potente y además va a tocar muchas cosas importantes aparte kubrick siempre deja alusión a las iluminatis siempre así que no vais a tener fallo porque va a aparecer todo la dama de rojo el minuto 22 del control de la vida de el protagonista como en tantas y tantas películas así que vamos a ir paso a paso desgranando todo y luego cuando nos metamos en el control mental vamos a ver unos cuantos detalles que nos van a hacer encajar más las cosas que venimos aprendiendo desde hace tiempo bien bien empieza así ya en el título no se esmeraron mucho lo que viene a ser la portada de la película no la portada con la cual ponían en los cines y así que viene a ser más estilo esta si no me refiero a cómo empezaba la película a que lo ponían así con unas letras bastante es 1971 pero bueno kubrick sabemos que tenía un buen presupuesto y me sorprendió que empezara así la película de una forma tan digámoslo así barata bien empieza la película y nada más empezar la película ya aparece el protagonista daros cuenta el protagonista el protagonista tiene marcado un ojo concretamente es en donde tienen las pestañas él él concretamente es el más violento que hay él es el que dirige esa cuadrilla que son concretamente cuatro y que ahora veremos por qué porque en los momentos más principales vamos a ver el 4 entonces prestar atención ya las portadas que aparecen de anunciar esta película y así aparecía la cara del protagonista con las pestañas sólo en un ojo representando claro está a las logias illuminati como no al ojo que todo lo ve que vemos en la pirámide del billete del dólar y esto no es casualidad precisamente porque porque ellos son los ultra violentos los niveles más altos dentro de las logias illuminati son las personas más violentas y con menos empatía que hay con lo cual el protagonista es lo que da a entender kubrick que esto todo viene de ahí toda esta ultra violencia como dice pues bien empiezan y ya lo veis que empiezan en esta especie de club estilo raro porque dices tú también te recuerda a cosas rusas y así y todo tiene que ver precisamente por eso porque está influido mucho por la cultura de el este y daros cuenta de que al final el condicionamiento clásico viene de pavlov y pavlov el ruso y es lo que vamos a ver en esta película entonces no es casualidad pero también viene a otra temática lo vamos a ver veis que la cuadrilla son cuatro concretamente y están tomando todos esa leche además vemos como tienen todo sexualizado lo que viene a ser todo el local está sexualizado hiper sexualizado vemos a mujeres todo alrededor y así y enseñándolo todo pues bien continuamos y empieza a relatar y dice ahí estaba yo es decir álex y mis tres drugos él es el que dirige la cuadrilla él es el más violento y es el que dirige la cuadrilla el campo de encima es el más digámoslo así despiadado incluso con las personas a las que se supone que debería de querer y cuidar y eso es importante porque nos va a enseñar hasta qué punto pueden manipular los procesos cognitivos controlarte la mente en base al condicionamiento clásico que da lo mismo lo malvado que seas porque ellos pueden con estas técnicas de control mental conseguir que seas como ellos necesitan que seas es decir que te adaptes al sistema y no seas un peligro es el trasfondo de la película y lo vamos a ir viendo porque nos lo dejan claro en varias conversaciones el trasfondo de todo esto es traspasar todos estos métodos de control mental a la población en general y ahora lo vais a ver continúa y dicen o sea pitt georgie y y continúa sentados en el mil bar coroba exprimiéndonos las rasureras que vienen a ser como pensando que utilizan todo este lenguaje y así se estaban exprimiendo el cerebro y dicen para encontrar algo con lo que ocupar la noche en el mil bar coroba servía leche plus leche con benoceta o con dicromina entonces esta es la traducción oficial y me encantó porque las cosas como son es una de las mejores traducciones que encontré se ciñe a lo que traducen en castellano quitando que le faltan como mucho unas cuatro o cinco palabras y le faltan pero se entiende todo perfectamente pero le faltan pero no se cambian me sorprendió muchísimo la traducción es cierto que la película tiene muchísimos años o así pero es muy fiel lo que viene a ser los subtítulos a la la traducción al castellano para oír entonces esto es importantísimo leche con benoceta o con dicromina entonces es cuando te pones a buscar y realmente dicromina no aparece como algo que exista como medicamento entonces me puse a buscar y buscar y buscar porque estas son las alusiones que todos decían hace alusión a la de no cromo lo más seguro es que sí pero tenemos que ver por dónde van los tiros atentos y dice esto cogí literalmente lo que viene a ser el guión en inglés literal es esta parte de aquí entonces lo que realmente dicen en inglés es velo set or sin temes por ben crom ben crom no adreno cromo que sería adeno cromo en inglés entonces pone dren crom que tampoco encontré una traducción literal entonces todos sabemos cómo juegan este es entonces ven crom adreno cromo está muy cerca y daros cuenta sin temes que es igual a sintetizar or es o u es decir que diría sintetizar o diri cromina como traducen pero es que eso no lo encuentro por ningún sitio ni se encuentra registro de que sea fármaco entonces harán seguramente alusión al adeno cromo pero bien porque esto fomenta la violencia y todo tiene que ver con dos cosas no sólo con el adreno cromo y sus capacidades de llevarte a estados superiores de consciencia sino que tiene que ver también con el la adrenalina en sí misma ya sabéis que el adreno cromo es la oxidación de la adrenalina que consumen los niveles altos de las logias illuminati pues para tener estados superiores de consciencia cuando consumen la sangre humana pues tiene adreno cromo bien pero tiene muchísima cantidad de adrenalina el adreno cromo es la oxidación de la adrenalina pero es que muchísimo esa adrenalina y la adrenalina te pone como una moto leamos esto y dice moloco velozet es una combinación de palabras que componen una bebida en los países europeos moloco significa leche en los idiomas nada sat y ruso lo veis esto todo viene precisamente a que eso el condicionamiento clásico es de pablo y pablo era ruso por eso viene todo el hilo de la película así public no era estúpido y sabía cómo hacer las cosas pero vais a ver el trasfondo porque aún hay más y dice velozet es un término de jerga para cualquier tipo de anfetamina que esté disponible para agregarse a la leche en ese momento entonces ya está haciendo alusión a anfetaminas es decir estimulantes estimulantes que te ponen como una moto para hacer lo que quieras hay que los utiliza para estudiar y que los utiliza para ir de fiesta tres días seguidos y hay que lo utiliza para hacer cosas que no se atreve y cosas malvadas ahí ya entra dentro de cada uno pues bien dice así y ahí está esto podría ser cualquier cantidad de anfetaminas pero el lsd y la pcp son los más comunes fijaros ya están metiendo psicotrópicos ya están metiendo drogas drogas que te llevan a estados superiores de consciencia que te pueden ayudar tanto a despertar como encontrarte a ti mismo como a curarte como también a perder completamente la cabeza como es el lsd y dice moloco velozet significa leche de drogas sea la que sea pero que te estimula para hacer cosas como bien dicen ellos y dice el bar coroba ha dejado de vender bebidas alcohólicas para burlar la legislación y permitir la entrada a menores de edad que sólo beben leche entonces os dais cuenta de que todo esto viene a ocultar a ocultar que ahí se venden bebidas con drogas para que puedan entrar menores de edad y ahí estamos viendo a todos adultos entonces continuamos eso es lo que se cuenta de este estilo de locales para que os deis cuenta como tiene todo que ver y cubrir que no lo puso al azar como tiene que ver con el adreno cromo como tiene que ver con los niños para que los menores de edad puedan ir a esos locales porque no venden bebidas alcohólicas venden leche leche con ya lo podéis ver metanfetaminas lsd lo que sea y continúa la moloco es aún más siniestra si se tiene en cuenta que de acuerdo al libro en el que está basado la película de anthony burges el bar coroba ha dejado de vender bebidas alcohólicas para burlar la legislación y permitir la entrada a menores de edad la moloco funciona como un elixir se compone de barbitúricos de efecto ansiolítico hipnótico y sedante opiácidos y algo de mezcalina y la mezcalina todos lo sabéis que te puede llevar a estados superiores de consciencia bien exactamente las propiedades también que se les da al adreno cromo entonces aquí vemos todo el trasfondo de este local que es que entre en los niños que se camufla el que te pueden dar diferentes tipos de drogas con eso lo venden leche no venden alcohol entonces dejan entrar a los niños y luego vemos toda esta corrupción de personas ultra malvadas como el protagonista ultra violento en el cual siempre remarca un solo ojo que no recuerda la cima de la pirámide de las logias illuminati y lo más importante luego vamos a ver cómo aquí están los que trabajan en la televisión en ese mismo local entonces continuamos y dice qué es lo que estábamos bebiendo entonces continuó y dice nos aguzaban los sentidos y nos dejaba listos para una nueva sesión de ultra violencia que es lo que hablábamos no solo es el adreno cromo sino que es la adrenalina la adrenalina te pone a 3000 yo mira os lo digo y os lo pongo claro ya os lo tengo comentado la adrenalina un compañero mío que era consumidor habitual y cuando digo consumidor habitual es que todas las semanas consumía speed y también cocaína en ocasiones los fines de semana es decir una persona muy acostumbrada a los estimulantes pues sólo una vez sólo una vez vi cómo se inyectaba en la pierna adrenalina y fueron diez minutos nada más pero esos diez minutos se puso como un loco parecía que si le si le pusiéramos un camión atado lo podía llevar es que iba como una moto nunca lo habíamos visto así entonces imaginaros cuando se consume la sangre humana el cóctel de adreno cromo que es la oxidación de la adrenalina y toda la adrenalina que estás consumiendo directamente más tu propia adrenalina de estar haciendo esa barbaridad entonces te pones como un loco y es lo que te lleva también a hacer todas esas barbaridades y es un círculo vicioso de la ultra violencia como ellos dicen entonces sigue y aquí es cuando aparece el vagabundo y dice que el vagabundo está cantando entonces está cantando porque porque están haciendo alusión a la frecuencia a esa frecuencia a esa baja vibración que emanan cuando hacen actos ultra violentos y están en esta digámoslo así predisposición a hacer el mal cuando están completamente drogados por todas esas barbitúricas drogas e incluido el adreno cromo que es lo que seguramente haga alusión y dice cuando cuando están entrando cantando el vagabundo y entran y se ven las cuatro sombras perfectamente nos no enfocan a los cuatro chavales enfocan a las cuatro sombras las sombras que están representando lo que están detrás de ellos es decir lo que hay en otra dimensión y son los de la cuarta dimensión que se están alimentando de todas estas barbaridades de ultra violencia y de energías de baja vibración con lo cual por eso enfoca primero como los las cuatro sombras de ellos están poniéndose por encima ya lo vemos del vagabundo entonces ahí está los de la cuarta dimensión van a alimentarse de esta frecuencia manada por la ultra violencia y dice el protagonista si hay algo que no aguanto es ver a un viejo y un sucio borracho chillando asquerosas canciones de sus antepasados mientras no para deructar como si tuviera una asquerosa orquesta en sus cochinas tripas entonces vemos el desprecio con el que está tratando una persona que ya tiene una situación muy difícil con lo cual ya te están diciendo que carece completamente de empatía y que no solamente carece de empatía sino que disfruta de la ultra violencia entonces ahí llegan los cuatro bien dirigidos y emanando toda esa frecuencia que van a alimentarse los de la cuarta dimensión esas entidades de baja vibración de la cuarta dimensión y que hacen alusión a los reptiles de la cuarta dimensión porque luego veremos el piso ajedrezado de los illuminati veremos todo es que va a aparecer todo así que tranquilos entonces hasta va a aparecer el reptil también por si no lo visteis en la película va a aparecer y va a aparecer y él lo lleva el protagonista el malvado el que remarca sólo un ojo el de la cima de la pirámide pues bien continuamos y dicen los tipos así siempre me han repateado y dice pero aún mucho más encima si son viejos como aquel despreciando a los viejos cuando las personas mayores son las personas que tienen más sabiduría y eso es una de las primeras cosas que nos damos cuenta cuando los jóvenes están perdiendo digámoslo así los valores y es no valorar la importancia de nuestros ancestros de los antiguos que saben muchísimo del mundo y que nos pueden explicar muchísimas cosas pues bien continuamos y vemos cómo le empiezan a aplaudir y entonces el señor le dice no me dais unos acortantes hermanitos como por favor no me das un poco de dinero para poder vivir y así me dice venga acabad conmigo les dice les dice el señor mayor pero el vagabundo se comporta así porque ya le están atacando y dice atentos a lo buenísimo que es lo que está diciendo primado negativo puro y dice no quiero seguir viviendo no en este cochino mundo y dice el señor mayor enfocando lo siguiente vaya qué es lo que tiene de cochino dice el protagonista y fíjate sólo enfocan un ojo y la cara de malvado como la cima de la pirámide de las logias illuminati igual que en el billete del dólar por qué razón porque le está diciendo que tienes en contra de este cochino mundo de este sistema el cual nosotros dirigimos entendéis entonces pasa y dice es un cochino mundo porque ya no hay ley ni orden y continúa porque los jóvenes como vosotros se meten con los viejos como yo y continúa no queda ahí y te sigue soltando verdades y dice no ya no hay sitio para los viejos os dais cuenta qué pasó con esto último cuando hubo el encierro fallecieron muchísimas personas mayores y continuamos y seguimos aprendiendo y dice en qué clase de mundo hemos no a qué clase de mundo hemos llegado reflexión a él y dice los hombres conquistan la luna pero fijaros aquí no está el primado negativo simplemente te está diciendo que os fijáis como se preocupan de conquistar la luna y aquí te suelta el primado negativo y te dice dan vueltas alrededor de la tierra y suelta y aquí abajo nadie se preocupa aquí lo tenéis esto es lo que es tantas veces razón no me digo se están gastando todo eso en el espacio supuestamente y aquí abajo qué pasa con la gente que está pasando hambre qué pasa con la gente que no tiene trabajo qué pasa con las personas que lo están pasando mal pero en también podemos mandar billones billones de dólares al espacio la nasa cobra más de 60 millones al día de dólares más de 60 millones al día de dólares sabéis cuántos puestos de trabajo habría cero empleo si eso se dedicara a generar nuevo empleo pero precisamente de eso se trata de mantener pobre pobre a la población entonces continúa y dice aquí y aquí abajo nadie se preocupa de respetar la ley y el orden nadie se preocupa y justo durante el minuto minuto 433 exactamente se escucha gritar de sufrimiento a la chica entonces el 33 simbolizando lo más alto dentro de las logias illuminati y el 4 simbolizando los reptiles de la cuarta dimensión esa baja frecuencia de la ultraviolencia y por eso porque lo ponen justo en el minuto 433 cambian de la paliza del vagabundo justo a esta imagen porque fijaros se escucha gritar de sufrimiento a la chica que están maltratando y justo bajan la cámara tenemos al rey con la corona entonces ahí lo tienen todo pensado quiénes son los canalizadores de los reptiles de la cuarta dimensión las familias reales los miembros de las familias reales que dirigen las logias illuminati de mayor nivel entonces continuamos y vemos cómo están tratando de abusar a la chica están tratando de violarla y qué pasa que es cuando empieza a relatar él y dice en el viejo casino abandonado nos topamos con billy boy y sus cuatro drugos se disponían a una bonita sesión de mete y saca con una de vodka llorona que tenían allí pero ahí es cuando él interviene y la ultraviolencia le gusta generarla él con lo cual si veo otros generando violencia él aún quiere generar más y esto es lo enfermizo de la ultraviolencia y del ego entonces continúa y dice pero no es el cerdo y maloliente billy boy le dice en carne y seso cómo está vuestra merced cómo está la vaguana podrida de aceite de baratillo está tratando de provocarle dice venga a ver esos árboles si es que tienes de árboles y la insulta y le dice blandengue continuo y dice vamos a por ellos muchachos entonces van a pelearse y ahí es cuando se pelean los cuatro contra los cinco y aquí simbológicamente fijaros que acabamos de ver toda la simbología de el rey los reptiles de la cuarta dimensión y del 33 justo antes y ahora están ellos cuatro que representan la maldad de las entidades de la cuarta dimensión y cómo se alimentan de estas bajas vibraciones enfrentándose a los cinco ahí lo tenéis entonces esta es la realidad holográfica que podemos descodificar con nuestros cinco sentidos y qué pasa ganan los cuatro ganan los que son menos a pesar de que los otros son malos también pero no es lo mismo una cosa es ser malo que estés parasitado por alguna entidad o que ya seas malo de por sí y otra muy distinta es que tengas conexión al pertenecer a una logia illuminati de mucho nivel con los reptiles de la cuarta dimensión y ya sea la conexión mucho más digámoslo así con lo cual los protagonistas que son solamente cuatro pues ganan la pelea se pelean y ahí dicen la poli yo cuando viene la poli dice venga vamos y se escapan y se van se van en el coche y ahí vemos cómo se ríen entonces están disfrutando de hacer el mal y continúan y dicen el durango 95 ronroneaba de fenómenos una cálida vibración me recorría los arañones y esa palabra no sé si estaba bien o no porque es eso hay hay cosas en la traducción que estuve que estuve viendo y es lo que os decía cuatro palabras como mucho habrá de de fallo que no aparece de mente se puede ver entonces continuamos y dice continúan y vemos cómo están generando la otra violencia y se ríen están disfrutando de hacer daño a los demás tratan de atropellar a la gente sin ningún tipo de miedo pasan con el coche y fijaros cuando pasan y están completamente digámoslo así desbocados yendo contra ellos y así pues vemos cómo enfocan a los protagón pues esto es primado negativo puro que kubrick estaba poniendo precisamente porque está representando los miembros de las logias illuminati como son ultra violentos por eso siempre le remarco un ojo como el ojo que todo lo ve de la pirámide del billete del dólar y vemos aquí el protagonista como hace exactamente lo mismo entonces continuó y dice pasamos un buen rato con otros viajeros nocturnos así que gusto daba es decir que disfrutaba disfrutaba haciendo daño a los demás vemos que no solamente es hacer ultra violencia sino que también está disfrutando de ella y esto es importantísimo por el hecho de que van a convertirlo están demostrando que el condicionamiento clásico de pavlov funciona a la perfección y después entrarán los dilemas éticos y morales pues bien continúa y dice la bonita ultra violencia que nos mataba de risa entonces continúa y vemos cómo están pasando fijaros están pasando por el puente y a pasar al pasar el puente vemos allí que están pasando el riachuelo se acercan concretamente los cuatro a la casa daros cuenta están cruzando el puente es decir están pasando a otra dimensión están pasando el agua están cruzando lo porque está esto es tan importante porque realmente son cuatro en referencia a los reptiles de la cuarta dimensión por qué razón porque es esa energía aunque no están representando los reptiles están representando esa energía que alimentan con todos los actos de maldad las logias illuminati aunque ellos no se den cuenta eso les beneficia a los reptiles de la cuarta dimensión y a todas estas entidades de baja vibración bien lo importante de todo esto es precisamente eso cuando entran nos vamos a dar cuenta de que esto simboliza exactamente lo que estoy diciendo pasan entran y dicen quién diablos puede ser porque pregunta quién diablos puede ser quién es el diablo quiénes son las personas y las entidades negativas y dice quién diablos puede ser y dice voy a ver y dice sí quién es y fijaros en el suelo justo antes de que entre los cuatro hacer todas las maldades vemos como el suelo es ajedrezado como el de las logias illuminati y ella hace de la dama de rojo daros cuenta no es una casualidad no es una casualidad entonces nos fijamos en esto y vemos como le dice perdone señora me podría ayudar ha habido un terrible accidente y ya empiezan con las mentiras y los engaños igual que los que pertenecen a las logias illuminati de mayor nivel todo con mentiras y engaños entonces continúa y dice perdonar no dice vamos a explicar lo de la dama red de rojo bien vemos como tiene el piso ajedrezado como las logias illuminati lo vemos claramente kubrick lo estaba marcando porque fue todo en el orden tal cual como lo exprese entonces perdonar entonces qué pasa vemos como coincide el suelo con el suelo de las logias illuminati y como no con el suelo que tenía michael jackson en el disco blood on the dance floor y nos damos cuenta de que tenía el piso ajedrezado y él iba de rojo tal cual como no representan siempre la dama de rojo pues él iba de rojo representación de la sangre de las barbaridades que hacen porque las túnicas no siempre son rojas a veces son granates y otras veces son lilas entonces eso depende de la logia depende del nivel depende de muchísimas cosas no es lo mismo las túnicas de los rosacruces no es lo mismo las túnicas de la sociedad fabiana no son las mismas las túnicas de la orden de malta etcétera etcétera cada logia illuminati tiene sus propias túnicas con lo cual lo importante es entender la simbología porque no siempre son rojas y mucha gente dice que son rojas no siempre son rojas entonces nos fijamos como tiene exactamente la misma simbología y michael no es la dama de rojo pero está haciendo un vestido todo de rojo la misma simbología como la que nos representa con la dama de rojo el vestido de rojo rojo sangre porque porque pone blog on the dance floor es decir sangre en la pista de baile sangre en donde las logias illuminati la pista de baile el piso ajedrezado y es lo mismo que va a pasar en la película a ella la van a matar y a violar iba vestida rojo sangre y está sobre el piso ajedrezado entonces lo vimos en tantas ocasiones por eso vemos que las actrices y así las ponen de rojo las vemos a scarlett johansson vemos como no a la que fue reina de aquí de españa como no a sofía vemos como está vestida de rojo ahí la tenéis vemos como tiene la flor de lis en la pechera representando el linaje genético de las familias reales vemos como la actual reina va vestida de rojo vemos como la reina de inglaterra va vestida de rojo vemos como casualmente la reina y ha vestido de rojo como como diana una de las que mandaba diana era la reptiliana en la serie v de los 80 que va vestida de rojo y que nos está señalando ahí el domo de la tierra plana con el sol y la luna dando vueltas en círculo dentro del domo ahí veis como tienen las constelaciones y concretamente ella está señalando no el sol que el sol lo vemos aquí si os dais cuenta el sol está aquí por dentro que va en círculo pero siguiendo el analema del sol en círculo pues está la luna y ella está señalando por donde entran por la luna entonces es exactamente lo mismo cuando vemos a también todas estas artistas que ya lo conocéis de sobra cuando sale como siempre hacen la simbología de baphomet con todo ensangrentado bebés etcétera 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 lo vimos en la película esta que veíamos el conejo y a la mujer de rojo provocando y el conejo blanco ahí detrás escondiendo los huevos de pascua que no recuerdan tanto a los huevos escamados y lo vimos también con mary lee monroe o con shakira cuando después también luego la vemos como se pone siempre en la cima de la pirámide todos vestidos de rojo viene a ser lo mismo la dama de rojo que al final al final viene a representar la sangre de los rituales tienes a representar la sangre de los humanos sacrificados durante los rituales que es lo que realmente importa y lo mismo lo vimos en la película ya lo sabéis de marvel que vemos a esta actriz además le ponen hasta hasta haciendo los cuernos con la mano y todo y la podemos ver perfectamente como está siempre representada como la dama de rojo lo vimos también con la chica de escuadrón suicida lo mismo vestida de rojo y ella se encarga de asesinar y así y lo hicieron con todas las princesas lo podéis ver vestidas de rojo el rojo es un color cualquiera el caso es el caso es que sabemos del rojo como betty boo como the woman in red como hit con billón se etcétera etcétera lo vimos el otro día en la película analizamos que fue un lujazo esta película para mí un peliculón el abogado del diablo pues aquí tenemos aquí en un rips y en quien se fija se fija en la dama de rojo que casualmente es su hermanastra y con la que va a concebir al anticristo entonces él en quien se fija él a quien presta atención a la dama de rojo igual que matriz te entretenían con la dama de rojo y te pone la tentación y ella dice estás solo tu esposa es celosa y en matrix la dama de rojo pues bien todo esto es lo que tenemos que comprender que cuando están representando en las lojes illuminati vemos como el fondo allí está en la pared está el rojo vemos la pirámide y el ojo en la cima y vemos el suelo ajedrezado en blanco y en negro representando la dualidad lo positivo y lo negativo y con michael lo confirmamos que no tiene por qué ser una chica no tiene por qué ser dama de rojo porque simbología nada más puede ser michael que michael atraía a millones y millones de personas entonces te ponen a michael vestido de rojo y te pone blood on the dance floor es decir sangre en la pista de baile la pista de baile es el suelo de las lojes illuminati blanco y negro y el vestido de rojo es la representación de la sangre de los sacrificios humanos que llevan a cabo dentro de las logias illuminati y lo vimos exactamente igual en la película de aladdin no sé si os acordáis que veíamos como como tenía la serpiente la cobra y el malvado pues tiene atada a la princesa y la princesa va vestida de rojo y casualmente que hace fijaros en esto y porque esto va todo seguido fijaros y boom le ofrece la manzana el malo que hace come la manzana la mastica y al escupirla le cae en la cara a ella esto nos recuerda a la sexualización ya que le echen todo en la cara a la chica como quien que la está sometiendo entonces dice una preciosa flor del desierto como tú debería de ir siempre del brazo entonces ella despreciando se limpia la cara y dice él debería de ir siempre del brazo del hombre más poderoso del mundo y coge su cetro su vara su bastón de serpiente hace así y cuando hace esa magia que es lo que aparece la corona de la familia real y después qué es lo que aparece el ofreciéndole la corona a ella diciéndole que si será o la acompañará o será su reina y ella dice jamás coge ese líquido casualmente rojo estilo sangre será el vino y se lo echa en la cara y él se enfada así que podéis ver exactamente por qué en esta película en concreto justo antes de que maten y violen a la mujer la mujer va vestida de rojo que representa la sangre de los sacrificios humanos y es lo que va a hacer ahora el protagonista ultra violento matar a esta chica y violarla y qué pasa vemos el suelo de los logis illuminati justo debajo pues bien continuamos y dice mi amigo está desgra desangrándose podría llamar a una ambulancia y dice lo siento pero no tenemos teléfono quizá en otro sitio dice pero señora es un caso de vida o muerte y entonces el marido pregunta quién es querida y dice un joven dice que ha habido un accidente quiere telefonear y entonces él de buena fe y con empatía dice bueno déjale que entre y entonces le dice la chica quiere esperar un momento que quita el cerrojo y una vez lo quita ahí entra y al entrar ya empieza el desmadre entran todos ahí lo podemos ver y al entrar pues justo en el minuto 11 que hace pisar a el que le dejó entrar el que tenía empatía es decir el 11 representa la pirámide es así el 11 representa la pirámide porque 11 por 11 siempre nos da de resultado una pirámide este ejemplo siempre ocurre hasta 9 números 1 x 9 números 1 es decir que nos da este resultado y si lo colocamos por orden da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 la cima de la pirámide 8 7 6 5 4 3 2 1 es decir asciende y luego desciende es la cualidad del 11 por eso en primado negativo el 11 lo utilizan para simbolizar a la pirámide de las logias illuminati como el billete del dólar entonces qué hacen entran justo en el minuto 11 al que tiene empatía lo machacan qué es lo que nos hacen los que controlan el sistema las logias illuminati a nosotros qué es lo que nos hace la pirámide de pisarnos y maltratarnos con todas sus leyes coercitivas y de hecho en la misma película lo vamos a ver luego es que lo dejan todo claro cuando vemos lo que le ponen al protagonista para que funcione el condicionamiento clásico de pavlov de aversión al sabor luego os explicaré todos tranquilos pues necesitan meterle esto que esto viene a ser radiación y si os fijáis en el bote pone 11 4 pone 11 casualmente de la pirámide y 4 de los reptiles que les enseñaron a manipular nos cognitivamente con lo cual veis que la película tiene un orden y lo vamos a ver porque está cuando te aparece el bote no aparece el bote y lo enseñan sino que hacen el zoom y te dejan ahí el voto un rato para que veas 11 4 escrito a boli entonces continúan y dicen pit comprueba el resto de la casa dim empieza a dar órdenes y así y entonces él empieza a maltratarles mientras canta y disfruta de la ultraviolencia y canta en sin in the rain entonces es muy importante esto porque se ve cómo están disfrutando de la ultraviolencia y es muy importante esto porque demuestra como el condicionamiento clásico de pavlov funciona también que no importa lo malvado que seas que puede ser sometido a alguien que comprenda los procesos cognitivos y la manipulación mental a los niveles de esta gente entonces quién va a ser quien controle concretamente las mentes y que sepas de conocimiento lo del gobierno o las personas que gobiernan entonces continúa y vemos como en el minuto 11 33 exactos cuando acaba de amordezar a la chica que va a violar y a matar entonces le pega un bofetón que esas cosas no los pongo porque odio la violencia y nos viene bien ya ya absorbemos bastante violencia con cada película que vemos entonces continuamos vemos cómo están preparando la chica y lo más perverso de todo es que dice vídeo había en hermanito vídeo habían es decir mira bien mira bien porque vamos a violarla y a matar la delante tuya lo cual dice que perturbados están entonces hasta ese punto llegan de nivel de depravación y de perturbados pero claro lo importante aquí es como os dije antes ver cómo a pesar de ser tan perturbado ellos tienen la manera de hacer que tú seas como el gobierno quiere que seas entonces tanto va a ser para lo bueno como para lo malo y luego lo vamos a ver en una conversación que es buenísima en lo cual dice que el gobierno escudándose en que puede hacer a los delincuentes violentos menos violentos va a hacer que las personas pacíficas piensen como ellos les interesan entonces el trasfondo de la película de kubrick es mucho más profundo y es que es normal porque los procesos cognitivos que se manipulan en sus películas van mucho más allá de lo que aparentemente se puede percibir con digámoslo así verlo por encima entonces vamos a continuar permitidme que beba y aprovecho para saludar bien 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 donde me quede donde me quede un segundo a ver pero aquí vaya tela 777 muchísimas gracias hermano por esa suscripción en tweets 10 mesazos me llevas apoyando gracias de todo corazón hermano bien 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 un segundo ahí está teresa serra muchísimas gracias por esa suscripción en tweets 8 meses me llevas apoyando gracias de todo corazón sí señor y tratada donde está donde está que no leí por aquí y robó 8 muchísimas gracias por esa suscripción con prime sí señor apoyándome desde tweets y toda la gente que me apoya en facebook y todo gracias de todo corazón os lo digo de verdad bien bien un segundo que se me pasó por aquí ahí está ahí está nuri uvr como no gracias de todo corazón me dice un abrazo desde ver desde verna muchísimas gracias nuri un abrazo muy fuerte con todo mi corazón y te iba a decir una cosa desde verna o barna por qué por qué verna puede ser en suiza puede ser en suiza así que gracias de todo corazón yo siempre lo relaciono sabes lo relaciono con claro lo que me queda más cercano que es cataluña entonces por eso lo relacionaba con eso así que en nuri lo siento de corazón si me confundí un abrazo muy fuerte te quiero bien y laura serrano que me dice aquí que te extrañaba abrazos desde texas usa muchísimas gracias a apoyarme desde texas que tantas tantas películas hemos visto de allí y por cierto hay una que tiene un primado negativo que me encanta que me encanta y estaba pensando cómo se llamaba la de jeepers creepers creo que era y creo que era en texas lo que pasa es que algunas están basadas en otras películas y así pero esa tenía un primado negativo muy bueno muy bueno y johan guío me dice deberías ver una serie de sucesos desafortunados de netflix es otra cosa le hizo el mismo que escribió los libros te volará la cabeza una serie de sus de sucesos desafortunados es que yo creo que eso ya lo tengo déjame ver un segundo y ya la vi ya la analice hermano en el canal vale 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 lo que pasa es que en castellano por eso no me acordaba si se traduce por una serie de catastróficas desdichas ya la analice hermano es que es una locura sabes te aparece la pirámide y el ojo sin venir a cuento en todo en toda la película es una locura pero bueno tiene tiene mucho primado negativo porque al final es lo que os digo aparece el bebé enjaulado y es que bueno hacen hacen de todo un poco metido en en esa película así que ya la analiza hace tiempo la junte también con el videoclip de aquel de los reptiles no sé si os acordáis y es verdad tiene tiene muchísimo de primado negativo pero también es una película muy oscura y no es una película que yo recomiendo ver para disfrutar las cosas como son así que johan muchísimas gracias de todo corazón por la recomendación y un abrazo muy fuerte hermano espero un segundo que no me pase que no me pasa ninguno tan 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 ahí está y me dice kevin macavel y me dice hola bro ojalá que vuelvas a hacer un nuevo directo con jack connor solo espero que no se pasen siete meses y vamos a hacer uno el otro día pero pero le surgió algo y no lo pudimos hacer no te preocupes que lo haremos ya tenemos dos creo y dos los directos con con ya conoce no me equivoco pero volveremos a hacer hermano que pasa que es eso es una persona que ya tiene familia que ya veis que él se dedica mucho a crear vídeos y así es normal que andemos con el tiempo justo pero volverá a producirse sabéis que quiero muchísimo ya conoce es una persona que vibra muy alto y cuando nos juntamos es una locura y dice un copinas de la foto de que no rius se sacó con david ike hombre hombre hermano que no rius es muchas cosas pero no es estúpido entonces que a no rius ya lo podéis ver que es una buena persona no se dejó llevar por la fama podéis ver que no está solo con mujeres jóvenes y así sino que tiene una una mujer adaptada a su edad y todo entonces vemos que quedan un rius realmente no va por la línea de muchos de los actores de hall entonces yo es lo que hablo siempre tener cuidado porque muchos de los actores son buenas personas lo que pasa es que los guionistas algunos bien estas algunas personas de la producción saben meter el primado negativo pero eso no quiere decir que ellos sepan nada la mayor parte de las personas que participan en esto no saben nada incluso los videoclips no saben nada de hecho me acaban de pasar un videoclip que tiene primado negativo y que aparece una persona que sabemos que está de nuestro lado lo sabemos todos de sobra y aparece una persona en ese videoclip esta persona igual ni sabe de primado negativo o si lo sabe él no es el que produce el videoclip y con que te metan tres o cuatro pinceladas ya se queda grabado en tu memoria implícita su trabajo ya está hecho y utilizan las grandes producciones para manipular nuestros procesos cognitivos pero no tienen culpa a los actores los cantantes y así por eso yo me di cuenta hace tiempo de esto y de que no son tan malos como creíamos al principio al principio acabamos todo a que ellos son unos vendidos ellos firmaron con el diablo y así y no yo me di cuenta y lo vimos con la película anterior de del abogado del diablo como puedes vender tu alma sin firmar ningún papel eso es por los actos los actos que haces es en la frecuencia que te ponen y es en esa frecuencia vibracional cuando las entidades de baja vibración pueden absorberte la energía o utilizar tu cuerpo para citarlo para hacer acciones negativas etcétera etcétera así que eso es muy importante de tener en cuenta y de aprenderlo así que dicho todo esto continuamos con la película y luego continuó con los saludos bien dice nos sentíamos algo agotados aplastados asqueados después de esa noche en la que en no poca energía habíamos derrochado en la cual mataron y violaron a la chica continua dejamos el coche y fuimos al coro va a tomar la última copa y aquí fijaros dice había algunos sofistos de los estudios de televisión cercanos sofistos por sofía por conocimiento entendéis había algunos sofistos de los estudios de televisión cercanos entonces decirme que hacen bebiendo esas bebidas en ese antro cuando están la gente de ultraviolencia que nos dejaron caer antes que puede ser adrenocromo o como mínimo metanfetaminas y lsd y aparecen ahí tienes los de los estudios de la televisión entonces descubrí que no era estúpido y sabía lo que estaba representando para manipular nuestros procesos cognitivos y que determinadas personas como cubric y demás y así en determinado momento pudieran llegar a querernos dejar ver alguna realidad es posible ahora que producciones de tanto dinero que va a haber tantísima gente los que saben de los procesos cognitivos permitan que las publiques es porque saben que la mayor parte de las personas las van a dormir y está claro el primado negativo se convierte en primado positivo cuando tienes el conocimiento pero si no tienes el conocimiento que es la mayor parte de la población por desgracia es primado negativo y ralentiza tu aprendizaje con lo cual lo que aparentemente es positivo porque te están enseñando la verdad en las películas es negativo porque está durmiendo la mayor parte de la población con lo cual cuidado con estas cosas bien con se continuamos y sigue diciendo riendo y gorgorando continuó y dice la de bosca casquetreaba sin tener en cuenta para nada la maldad del mundo fijaros sin tener en cuenta la maldad del mundo es decir la chica que es la cantante el artista no se da cuenta de la maldad del mundo y las personas que le rodean de la televisión y ahí te están justo generando primado negativo de la realidad de que están los que acaban de matar y violar a una chica con el piso ajedrezado como el de las logias illuminati allí vemos cómo están en el mismo local que los de los medios de comunicación de masas y te están diciendo que la chica no se está dando cuenta de la maldad del mundo bien continuamos y dice en ese momento se paró el disco en el estéreo y el silencio y en el silencio mientras ponían otro ella se puso a cantar fue como si por un momento hermanitos un gran pájaro volase por el milk bar y él se pone así con esa cara de perturbado que tiene y dice y sentí que se me erizaban todos los miluncos pelos de mi del cuerpo y los escalofríos se deslizaban como lentas y miluncas lagartijas como lentas y miluncas lagartijas porque porque es lo que os vais a dar cuenta esta y la sinfonía de beethoven concreta que está cantando la chica es la que le gusta escuchar recreándose en la ultra violencia que le genera y aquí es donde viene la alusión a los reptiles con las lagartijas y continúa diciendo y después se calmaban porque sabía lo que cantaba era un trozo de la gloriosa novena sinfonía de ludwig bang y entonces se queda así viendo y el compañero se ríe o hace como un sonido de va o algo por el estilo pero desprecia lo que la chica canta entonces el protagonista coge y le golpea y le pega entonces dice para qué has hecho eso por ser le dice un maleducado entonces qué pasa él le dice sin una le dice sin una dúzca de idea de cómo portarse en público mi hermanito entonces el otro le dice no me gusta lo que hiciste y no soy tu hermano más ni nunca quiero serlo como diciendo por qué tienes que pegarme en público y me pega si me haces daño y entonces es cuando le dice el que es su jefe dice cuidado ten cuidadito si seguir viviendo quieres en esta tierra y la amenaza y entonces él dice y arboles grandes yarbo y arbolazos para ti cuando quieras me las veo contigo con cadenas narbocho o risor no permito que me tolcho que es por nada y no lo aguanto una pelea a narbocho cuando quieras le dice el que manda el protagonista y entonces es cuando queda él así dudando dice dubi dubi un quedado donde dice un big igual me estoy pasando de listo porque me puede matar entonces le entra el miedo con el miedo es con lo que somete a su grupo y entonces dice estoy algo cansado mejor no decir más camino de la cama es el mejor camino así que me encaminó a hacer un poco de espasca bien o bien 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 le dicen los compañeros y lo dejan irse pero ahí vemos ya como no tiene contentos a sus propios compañeros y esto le va a venir detrás y lo van a mezclar con la simbología todo está pensado entonces continuo y dice yo vivía con papá y mamá entonces te están diciendo que él vivía con papá y mamá y mirar cómo es el mundo alrededor está todo lleno de basura lo que viene es el sistema te lo están representando muy mal que no hay un orden no hay una conciencia social de mantener todo limpio y en cambio los edificios aparentemente están relativamente bien entonces fijaros dice vivía con papá y mamá en el edificio municipal 18 a en la calle norte fijaros 18 a que al final 18 entre tres sabemos que da 666 y la que hace exactamente igual si os podéis fijar como la es exactamente igual que la pirámide y precisamente por eso lo está diciendo porque razón porque ahí impera impera la maldad del 666 de las entidades de baja vibración por eso él llega a mirar cómo está todo entra en el edificio está todo tirado y destrozado a pesar de que son buenas personas muchas pero la mayor parte del sistema está corrupto como el nuestro entonces al ser un sistema socioeconómico tan corrupto sobre todos los gobernantes como vamos a ver después es por lo que se representa así todo completamente desequilibrado fuera del núcleo familiar entonces continúa y dice fijaros se pone todo en su habitación vemos todas estas alusiones al sexo como podemos ver y así y continuamos lo vemos y vemos cómo está el ojo no lo hicieron por casualidad ahí tenemos el ojo donde tiene todo lo que roba donde tiene todos los los relojes el dinero robado todas las joyas que él va robando y dónde va a meter el fajo de billetes ahí lo vemos dónde está el ojo el ojo como en la pirámide ahí están haciéndote alusión a la baja vibración de las logias iluminati qué pasa estas personas son las que viven del sufrimiento ajeno y kubrick te lo está poniendo ahí para ralentizar tu aprendizaje mediante primado negativo y aquí está claro vemos cómo nos ponen el ojo y la serpiente ya lo sabéis el primado negativo es deciros las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia para así generar en vuestra memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando nos lo explican entonces qué pasa que estamos viendo como el malvado que concretamente tiene un ojo en la camisa como la pirámide del billete del dólar casualmente es malvadísimo y tiene una serpiente como mascota se guarda todos sus tesoros hay robados de las víctimas que mata y viola entonces darnos cuenta hasta qué punto nos está poniendo todo codificado dentro de la película en continuo y dice había sido una noche fabulosa que debía tener ahora su final perfecto con un poco del viejo ludwig bang y entonces celebra todas esas atrocidades escuchando a ludwig bang beethoven entonces qué pasa ahí está vemos cómo va bajando y de esta chica aparentemente disfrutando vemos cómo ahí está la serpiente os dais cuenta entonces está desnaturalizando el sexo que puede ser una cosa bonita y apasionada a no ser que se lleve por la parte de la lujuria y de la vanidad y del ego entonces se convierte en algo malo y vemos cómo la serpiente va directo a su vagina y continúa bajando y vemos a jesucristo pero no vemos a un jesucristo vemos a cual jesucristos y habrá que indicar que se representan por muchas cosas muchas cosas y te podrán decir que representan a una banda de música como puede ser como pueden ser una banda de música o mil cosas el caso es perdonar porque acabo de recordar si acabo de recordar aquí lo está john lennon paul mccarney jorge harrison y ringo estar formaban los beatles y muchas veces como como dicen de john lennon que se había comparado jesús y aparecen esos cuatro jesús y pueden decirte que es eso que hacen representación de los beatles pueden hacer decirte que hacen representación de muchísimas cosas lo cierto es que esta secuencia que acabamos de ver ahora de el robo de dinero el robo de dinero un segundo lo voy a poner todo seguido bien el robo de dinero con el ojo en su camisa después de haber matado a la chica que iba vestida de rojo y violarla el tener una serpiente como mascota el disfrutar de esta música y ser edificante ahí lo veis cuando pone esta frecuencia ahí lo veis puede verse la serpiente con la chica el ojo mientras se coloca la música y pone a luz bimbán beethoven vemos a la chica disfrutando a la parte negativa del sexo con la serpiente porque puedes decir la serpiente del kundalini ya hermano pero es que eso se utiliza también para el mal eso es así y esto es lo que está representando porque nos damos cuenta seguimos bajando son cuatro jesús cuatro jesús sufriendo sangrando que hacen representación a los reptiles de la cuarta dimensión por lo que vimos en toda la película anteriormente y como él encarna a esa baja vibración que representan los rituales exactamente por eso por eso luego enfocan a uno de los jesús le hacen un primer plano y sólo aparece un ojo mientras se le está sufriendo porque hacen referencia a las logias iluminati de mayor nivel que sacrifican humanos por eso violó y mató a la chica que tenía el suelo ajedrezado como las logias iluminati va vestida de rojo entonces continúa y dice el que paz celestial y continúa era la suntuosidad y la untuosidad hechas carne como un pájaro de un raro metal celeste o como un vino de plata fluyendo en una nave espacial la ley de la gravedad ya no cuenta para nada mientras escuchaba vi imágenes maravillosas mientras escuchaba a ludwig van beethoven fijaros y empiezan estas imágenes en las que él empieza a imaginarse a una chica como en su día de boda o algo así ahorcándola pero es que ni siquiera es una chica es un chico fijaros no sé si esto lo hicieron realmente porque sólo tenían a un chico con para hacer los efectos especiales y las las cosas así sabes los las escenas de riesgo entonces pusieron un chico no estoy seguro de si fue por eso lo que sí os puedo garantizar es que está haciendo algo que es muy negativo como estamos viendo que es ahorcar a una persona que ya sea en su comunión en su boda o cuando sea está teniendo un día feliz y la están ahorcando entonces está viendo todas estas maldades ya si vamos al trasfondo y de cómo por encima ya es un tío es un tío mayor disfrazado de mujer ya no sé no sé no sé hasta qué punto lo llevarían ahí sabes pero viendo las cosas baratas que hacían en la época como la portada del inicio rollos así podría ser como un gazapo sabéis que esto o lo paras con frames o dijera cubrir mirar eso no se mira cuando no se pasa rápido así que vale con un chico porque no tenemos a ninguna chica que haga efectos especiales de lo que se encargue de estas escenas de riesgo así que eso lo dejó en duda lo que no dejó en duda es la consecución de imágenes y es que él está disfrutando de ludwig van beethoven mientras acaba de sacrificar justo antes a una mujer ya violarla vemos cómo disfruta con todas estas imágenes de ultra violencia matando una persona inocente ya sea en su comunión en su boda o cuando sea imaginándose el mismo como un vampiro cosa completamente que vimos en el primado negativo de el destino de júpiter como decían si nos confunden con los vampiros nosotros somos el origen de esas leyendas se lo explica la reina bueno la princesa que va a ser la futura reina pero que todas esas historias de vampiros emanan de las familias reales entonces él se imagina como un vampiro boom imagina otra escena de ultra violencia una bomba aparece él como vampiro boom escena de ultra violencia aparece él como vampiro es decir lo que está simbolizando son los miembros de las logias illuminati imagina otra vez boom otra esto no era una explosión esto creo que era que caían que caían piedras pero matan a los humanos y él está disfrutando y boom otra vez aparece él con el disfraz de vampiro como si fuera miembro de las logias illuminati se alimentara de los humanos y luego otra explosión y ya aparece la madre cuando él está dormido entonces dice álex álex y le peta y él dice que quieres y dice son más de las 8 álex vas a llegar tarde a clase y fijaros cómo duerme con la serpiente y vemos cómo tiene allí a luz bim bam beethoven en lo que viene a ser su cortina y continuó y dice me duele la quijotera mamá me duele la cabeza dice déjame que al dormir ya se me pasará y al despertar me estaré fresco como una rosa y dice la madre pero si has faltado toda la semana hijo y le dice él quiero ponerme fuerte si no voy a perder muchos más días de clase bueno te dejo preparado el desayuno le dice la madre le dice me tengo que ir ya y le dice vale mamá que tengas un buen día en la fábrica y esto es lo que te representa cómo funciona el sistema y cómo realmente él lo que tiene es una familia común y la madre trabaja en la fábrica y lo que tratan es de cuidar a su hijo y te están representando cómo funciona el sistema socioeconómico corrupto y continúa y dice la madre al padre tampoco se encuentra bien esta mañana papi y dice ya lo he oído a qué hora llegó anoche y dice ya no lo sé tome mis pastillas entonces también te están poniendo que la que trabaja en la fábrica su madre y así para llevar una vida medianamente bien tiene que tomar pastillas de la farmacéutica y así ya te están enseñando cómo funcionan las familias de desestructuramiento igual que es una fiel imagen de cómo quieren tener al ser humano en este sistema hoy y continúa y dicen no entiendo dónde va exactamente a trabajar por las noches y dice ya bueno como él dice así como un poco de todo ayudando aquí y allá donde se presenta y realmente está matando ya violan y violando mujeres entonces él sale y esto es importantísimo él sale justo de la habitación y al salir de la habitación vemos que ahí le está esperando uno de sus profesores que tienen que ser como su tutor y se están encargando de que él se porte bien entonces él pasa todo cuando los padres ya se fueron a trabajar ya se levanta todo tranquilo va a disfrutar de la mañana sin ir a clase ni digámoslo así ocuparse de sus deberes y qué pasa pasa de largo y ni lo ve y cuando ya llega a la cocina o bueno al salón perdonar que es cuando se da la vuelta y justo es en el minuto 22 es cuando el recapacita que acaba de ver cuando pasó cuando de todo al que viene siendo reflexión a bien por qué razón daros cuenta os lo expliqué muchísimas veces veces lo del 22 y no me hartaré porque es que se repite siempre ahora que lo descubrimos veo cómo se repite en cada película voy a saludar y luego hago todo el tirón del 22 desde desde aquí desde que sale bien 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 todo 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 lo mejor un segundo a ver a ver a ver dónde me quedé antes ni a verlo marcado aquí aquí vale me dice mi querido hermano de terapias integrativas en tierra plana hermano qué opinas de mel jason y la peli sonidos de la libertad bien lo que lo que opino es que me parece un avance muy bueno no la vi sé que está basada como una historia real y así y está muy bien para que la gente empiece a reflexionar sobre el tráfico de humanos y así sobre todo de los niños el trasfondo es mucho más profundo que es y ya lo sabéis no sé mi canal los de inglaterra dicen que tienen niños de inglaterra y los de españa sacan los niños de aquí de españa y los de eeuu tienen a niños de eeuu porque tengo también testigos y testimonios aquí en mi canal de la niña como lo explica en eeuu el ritual exactamente igual entonces está muy bien para para ir despertando la gente y así pero saco aquí el pero y es precisamente que esto no es el trasfondo de las logias esto es una pequeña parte quiero ver la película para ver hasta qué punto se atreven a decir que hay algo más detrás pero por lo que estoy viendo en principio no es el trasfondo profundo con lo que tanto bombo están dando esto es sólo una pequeña parte del tráfico humano infantil una pequeña parte es muy amplio y sobre todo el de alto nivel dentro de las logias illuminati entonces voy a esperar a ver para poderla juzgar no pude descargarme la de ningún sitio no sé por qué pero no me la pude descargar entonces es eso no no tengo ni idea de cuándo podré verla pero cuando la vez vea te daré un igual e incluso sabe si merece la pena analizarla la analizar y a ver así que a ver qué pasa así que muchísimas gracias hermano y como dices nos vemos mañana sí señor perdonar pero es que está habiendo problemas con la conexión dice que se paró ya un par de veces dicen que se paró un par de veces y ya lo estoy notando que es eso sabes siempre pasa algo los domingos estoy viendo que hay hay muchas muchas digámoslo así interferencias pero tenemos tenemos que seguir adelante vamos a ver esperemos que se pueda aguantar ahora mismo parece que se está viendo bien así que esperemos que no haya que no haya fallo me dicen la puedes bajar desde el telegram de ramón enrique la puedes bajar desde el telegram de ramón pues trataré de bajar la hermano trataré de bajarla me imagino que dirás ramón freire o así digo yo digo yo pero no no lo sé exactamente pero bueno trataré de descargarme la en cuanto pueda también os lo digo si no la encuentro con suficiente calidad no me gusta verla porque cuando la veo si me gusta quiero analizarla y ya me encontraba atar me la pasó un suscriptor del canal y qué lujo me la pasó con una calidad de lujo así la quería analizar así que ya ya os digo que en breve es caer análisis de avatar 2 paloma muchísimas gracias por por esas estrellas en facebook gracias de todo corazón y me dice natalia navarro mi querida natalia me dice un abrazo para ti y para todos los con los conejos del color que sea sí señor no importa cómo estén de avanzados más o menos y dice gracias enrique por ser pionero en el primado negativo tu trabajo es muy grande y te lo mereces en gracias de todo corazón natalia ya sabes que te quiere tus palabras siempre eleva mi vibrar mi vibración gracias de todo corazón y mi querida coralín coralín que me dice que separaba el vídeo en varios momentos espero que se recupere si no voy a tener que volver a empezar y me duele porque reinicie todo tengo el el como se dice el ordenador lo formate todo tengo todo limpísimo está todo arreglado es decir que si falla la conexión no lo sé no lo sé sabes ya son muchos fallos en los directos del domingo y la vida me dice quizás haya cosas que traten de que no salgan estos directos así que tratemos de vibrar lo más alto posible para que así no haya fallo así que gracias de corazón coralín coralín ya sabes que te quiero muchísimo y esperemos que sal que se solucione por favor vibremos alto lo máximo posible para que este directo siga adelante y no tenga que volver a reiniciar lo porque me gusta que quede de una sola pieza el directo y así así que dicho esto me pasó a tratar a gemma campa que me dice hola felices de verte de regreso todos en casa aprendiendo de ti mil gracias abrazos de mi mamá lee y yo te queremos mucho un abrazo fuertísimo alis y señor gracias de todo corazón que más sí señor y coralín gracias de todo corazón por por estar pendiente siempre del chat que y de y del hacerme saber sabes si va todo bien porque si no es un cristo sabes cuando se corta y así me duele me duele muchísimo así que nada más agradecerle a natalia navarro que siempre me apoya al máximo y a coralín que gracias de todo corazón me acabas de hacer un donativo muy 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 generoso gracias de todo corazón coralín no sé cómo pagarte lo que lo que llevas hecho por mí así que te mando un abrazo desde lo más profundo de mi alma te quiero bien bien continuamos y luego sigo con los saludos bien vamos a hacerlo del 22 rápidamente y continuamos con la película porque tengo muchísimo me fui casi a 1400 diapositivas son 1390 y pico pero es necesario para entender toda esta película pues bien vamos a confirmar lo del número 22 otra vez fijaros sale en la naranja mecánica el protagonista no se da cuenta de que está ahí su profesor su tutor el que vigila si se porta bien o se porta mal y el que le da consejos de cómo portarse pues él se gira justo en el minuto 22 cuando se da cuenta de que su profesor está ahí por qué razón daros cuenta igual que en la película de divergente en la película de divergente lo podíamos ver como aparecía el ojo que todo lo ve y casualmente era erudición el ojo que todo lo ve es decir los inteligentes eran los del ojo como en el billete del dólar y qué pasa veíamos como en el minuto 22 se decidía que quería ser ella decidía por qué razón por los 22 senderos que puede tener el alma como las 22 letras hebreas entonces antes de encarnarnos decidimos con nuestras almas compañeras cuál será nuestro destino y tenemos esas 22 posibilidades preparadas y cuando nos encargamos en perdonar y cuando nos encarnamos pues decidimos entre esas 22 posibilidades de destino con nuestro libro albedrío y entonces ese es el momento en el que tienes tú toda la decisión tomada tomas la decisión por ti mismo recordar se llamaba en la película soul de disney 22 y se llamaba 22 porque era la única que decidía por ella misma si quería encarnarse o no entonces esto es algo que se repite una y otra vez en todas las películas daros cuenta cuando la protagonista de divergente va a enfrentarse a sus miedos le dicen vas a enfrentarte a tus peores miedos tris la mayoría tiene entre unos 10 y 20 muy malos entonces ella justo en el minuto 11 es cuando se enfrenta a sus miedos y uno de sus miedos es el perro el perro se enfada y se enfrenta a ella minuto 11 segundo 13 y cuando ella somete al perro y enfrenta sus miedos y elige con su libre albedrío lo que va a ser su destino es en 11 minutos 22 segundos exactamente entonces es cuando toma las riendas de su destino y es cuando le dicen que es divergente le dicen sal por la puerta de atrás antes de que venga el supervisor y dice pero pero cuál es el resultado en el minuto 11 33 y le dicen abnegación y erudición y osadía tus resultados no son concluyentes lo llaman divergente no debes contárselo a nadie porque porque ella justo en el minuto 11 segundo 22 se hace con el control de su destino es decir con su libre albedrío decide su destino entre las 22 posibilidades que tenía preparadas antes de encarnarse lo mismo lo vimos en la serie de un mundo feliz os acordáis cuando tomaba la pastilla para estar felices el soma y le dicen no tiene por qué avergonzarse lenina se lo aseguro estoy acostumbrado a estas cosas es mi trabajo guapo fuerte alto ojos bonitos henry foster es un auténtico alfa plus verdad y le dice pero lo que me cuesta y no consigo entender es el egoísmo dos personas que mantienen una posesiva y monógama perdóname pero no sé de qué otra forma llamarlo relación en privado sin tener en cuenta el grupo social sin importarles el dolor que causan o el daño que infligen a los demás se controla el sistema y como decide por ella misma es por lo que viene el primado negativo así y le dice ella fueron pocas veces y él le dice fueron 22 el 22 como símbolo de que ella elige su propio destino elige entre las 22 posibilidades de destinos preparadas en car antes de encarnarse y con su libre albedrío las escoge lo mismo lo vimos en la película de minority report lo veíamos minuto 22 segundo 11 cuando salía la bola decían cuando anuncian una víctima y un asesino se graba su nombre y dice la forma y la beta de la pieza son únicas son infalsificables comprenderán el problema legal que plantea esa medio todo esa metodología dice el policía dice no apoyo a los derechos civiles pero detenemos a la gente que no ha violado la ley aún y le dice lo harán la comisión es metafísica es decir más allá de la física y le dicen los precoge ven el futuro y no se equivocan y entonces cuando le contesta el poli le dice al impedirlo no es futuro minuto 22 segundo 33 boom el mismo primado negativo del 22 de escoger tu propio destino y ellos al anticiparse a lo que tú aún no has hecho no están dejando que el futuro sea el futuro es cuando dice no es una paradoja fundamental y lo veíamos que incluso el día que se votaban el 22 de abril el bote así a la iniciativa por una división un precrimen nacional el 22 de abril el 22 del 4 es decir los reptiles de la cuarta dimensión controlándote las 22 posibilidades de destino que tienes y por eso veíamos que incluso cuando llegaba a una hora 22 minutos exactamente justo es cuando él le leen el escáner en el ojo y como se cambió el ojo decide su propio destino y no pueden perseguirlo porque no lo reconoce el sistema en un minuto 22 exactamente el mismo primado negativo exactamente el mismo que vimos en la serie de between donde decía morirán cuando cumplan 22 es decir el estado va a tener el control de tus 22 posibilidades de vida por qué razón porque está decidiendo tu muerte ya no no tienes esos 22 destinos ellos decidieron quitarte tu libre albedrío para escoger entre los 22 por eso siempre te dejan este primado negativo y dice morirán cuando cumplan 22 así que está establecido en sus relojes biológicos y dice esto no tiene sentido porque diseñar una enfermedad contagiosa para que me dice las proyecciones de crecimiento de la población son aterradoras teníamos que encontrar una solución por nuestro bien y dices para controlar a la población y dicen sabes que no hay vuelta atrás en el efecto invernadero y dicen alimentos agua cuánto crees que queda antes de que se agoten esto no es ciencia afición adam el planeta no es sustentable y le dicen creamos la enfermedad contagiosa para reducir a la población entonces lo mismo lo vimos en el abogado del diablo lo visteis cuando le decís y cuando le dice al protagonista fuiste fiscal fuiste buena persona defendía las buenas causas y le dice al licenciarme durante cinco años en jacksonville justo en el minuto 22 y ahí es cuando empieza a corromperlo él para que se vaya por otra línea de tiempo para que escoja mal y le dice 64 condenas seguidas me gusta a estar en la corte le dice él no hago muchos tratos perdonó el segundo aprovecho para beber y dice que se siente primero los encierras y luego los dejas libres como diciendo primero encerramos a los manos y ahora los defiendes dice tarda uno en acostumbrarse y dice pero la paga es mejor y dice sí así es y dice en el caso gettys el del maestro de escuela estuvo brillante en la del pedófilo estuvo brillante y dice el fiscal metió la pata y es cuando le dice el gettys era culpable y dice no no dije eso pongámoslo así y dice que entonces y dice empecé el caso con la conciencia limpia porque creía que era inocente y lo acabó sabiendo que era culpable y defendiendo una mala persona durante el minuto 22 exactamente es cuando le dice él sabía que tenías un secreto el secreto de que no se daba cuenta de hasta dónde estaba llevándolo entonces fijaros como siempre hacen lo mismo estamos hablando de la película de 1971 estamos viendo exactamente lo mismo exactamente lo mismo y sabes que lo mejor que cuando lleguemos a una hora 22 están controlando lo mentalmente para que sean como el gobierno quiere entonces siempre siempre supieron cómo hacerlo y ya desde esta época y mucho antes llevan generando oprimado negativo en la población son muy buenos manipulando los procesos cognitivos y es algo que tenemos que aceptar si queremos realmente saber cómo funcionan las cosas bien continuamos y le dice hola hola señor del toy y le dice bonita sorpresa verle por aquí y le dice hola pequeño ales por fin te has levantado me encontré con tu madre cuando venía para aquí ella me dio la llave me dijo que tenías pequeñas molestias y que por eso no ibas a clase es cierto y le dice él me duele insufriblemente la cabeza hermano señor estaré mejor después de la comida o quizá por la noche le dice él porque él sabe las que lía entonces continuó y dice la noche es lo bueno verdad pequeño ales una taza de chai señor le dice le dice ales se dice no hay tiempo siéntate siéntate aquí y le dice a que debo el placer de esta visita algo malo señor él dice el malo por qué motivo tendría que ser malo es que has hecho algo que no debieras y él ya sabe que la lío y le dice es un modo de hablar señor es sólo un modo de hablar del responsable de tu conducta que te advierte que tengas cuidado ales y dice porque la próxima vez no va a ser la escuela correccional serán las rejas de una prisión y todo mi trabajo será inútil entonces este profesor o este tutor se encarga de tratar de que los chavales no reincidan entonces le dice si no te respetas a ti mismo que al final es eso respetarse a uno mismo y el trasfondo lo vamos a ver como esto realmente es un trasfondo mucho más profundo es un trasfondo realmente del alma como lo vamos a ver cuando aparezca el cura el cura es lo que va a decir que están quitando el libre albedrío de las personas con el condicionamiento clásico de pavlov entonces eso es la profundidad de la película y aquí lo que están tratando es de salvarlo y de decirle si no te respetas a ti mismo si no te quieres lo suficiente para saber apartar toda esa baja vibración del ego de la lujuria de todos esos actos ultra violentos pues entonces vas a tener un grave problema y le dice respétame a mí por lo menos que me he desvivido por ti por cada uno que no se regenera un borrón en el expediente debo confesarte que por cada uno de vosotros que va para la sombra significa un fracaso no he hecho nada malo señor le dicen la milicienta no tiene nada contra mí señor la policía me dice vamos creo y le dice corta el cuento ese de la milicienta que la policía no te haya cogido no significa que no hayas hecho ninguna barbaridad y ya lo conoce ya se lo dice y le dice sé que anoche hubo algo feo y ciertos amigos de un tal billy boy fueron paseados en ambulancia y le dice tu nombre se mencionó a mí me llegó por los conductos habituales no pueden probar nada aún como de costumbre le dice álex debo advertirte pequeño álex porque sigo siendo amigo tuyo el único en esta degenerada comunidad fijaros como están diciendo degenerada comunidad fijaros el sistema socioeconómico corrupto que está representando kubrick y continúa y dice que te quisieras salvar de ti mismo porque tú mismo eres el que te está excavando la propia tumba y dice que hemos que te ha picado hemos estudiado el problema durante casi un siglo como está diciendo durante casi un siglo y dice pero no lo sacamos adelante aquí tienes un buen hogar tus padres te quieren entonces no eres demasiado estúpido que te ocurre se te ha metido el demonio dentro boom aquí vemos todo el hilo conductor de las entidades de baja vibración que se alimentan de todos los altos ultra violentos entonces él mismo está diciendo tienes una buena familia como nos ha pasado muchísimos todos tuvimos una mala época más grande más pequeña salimos no salimos de ella pero tuvimos una fase de aprendizaje en la cual el sistema socioeconómico corrupto nos educa para que para que seamos serviles y obedientes a este sistema y que la familia cada vez más nos apartemos de ella y no la queramos lo suficiente entonces él mismo le está reflexionando si lo tienes todo tienes una buena familia unos padres que te quieren profesores que se preocupan por ti porque no mejoras y dejas de hacer el mal me dice alex nadie puede decir nada contra mí la milicienta no me ha echado la uña encima en mucho tiempo y dice el que lo cuida que se encarga de tratar de cuidarlo eso es lo que me preocupa demasiado tiempo sin que te pillen está a punto de tocar otra vez eso quiere decir que te toca dentro de poco y es así cuando tú ves que alguien va por el mal camino y se lo adviertes nuestro deber como amigo como hermano como familiar es tratar de hacerles ver que vale tienes que darte cuenta yo te voy a avisar te voy a dar un consejo una vez dos veces lo que necesites pero tienes que darte cuenta de que hasta aquí hasta aquí no podemos controlar lo que los demás hacen así que si vemos que una persona que le dimos dos consejos y no los quiero aceptar porque su proceso de aprendizaje es el proceso de aprendizaje al mico que necesita vivir para tener todo el aprendizaje espiritual que necesita pues debemos de dejarle ir entonces tú tratas de ayudarle de darle los consejos y si él no los toma eso ya no es cosa conectar no ves a veces hay cortes a veces hay cortes en el stream perdonarlo de corazón pero no sé por qué se cortó y parece que todo reenganchó pues bien entran ahí están como el top el top ten de la música y así y continúan continúan y vemos cómo está todo extravagante así estilo 80 estilo 70 y así y dice perdone encargué esto hace dos semanas quiere ver si ha llegado y dice un momento entonces se acerca a estas dos chicas y le dicen lo estás disfrutando preciosa lo estás disfrutando y entonces le dice no está un poco frío y despuntado mi amor qué es lo que ha pasado al tuyo hermanita cuál te vas a llevar le dice ella entonces veis cómo está ligando y para ligar le dice le dice él después de que ellas le pregunten le dice qué es lo que tienes en tu casa para tocar tus juegos niña estoy seguro que sólo un pobre tocadiscos de picnic portátil y le dice venid con el tío y sabréis lo que es bueno entonces dice trompetas de ángeles y trombones del demonio y así dice estáis las dos invitadas y se las lleva a casa y al llevárselas a casa podemos ver cómo acaba con ellas teniendo relaciones sexuales a qué viene esto y por qué es tan importante bien esto es muy importante por la sencilla razón de que se está viendo como lo tiene todo y te está representando kubrick que lo tiene todo es decir tiene unos padres que le quieren tiene dinero tiene una posición social que le permite también poder estar con chicas guapas está con las dos chicas a la vez entonces lo que te están mostrando es que a pesar de tenerlo todo este chico es ultra violento y degenerado todo por culpa por el sistema socioeconómico corrupto que no es equilibrado y ético como luego veremos entonces podemos ver aquí que aquí ya luego vemos representado lo vemos aquí como tienen el típico que vendría a formar el hexágono con las seis pirámides metidas por eso lo dejamos para otro momento que esta película tiene demasiado pues bien continuamos y dice ya que debemos de intenso placer ahí le están esperando sus durugos todos ellos ahí abajo en lo que viene a ser el hall del edificio y entonces le dice a que debemos de placer de esta visita sorpresa y le dice nos preocupas te estuvimos esperando bebiendo la taca enriquecida como loca y tú sin aparecer así que pensamos que podrías estar como ofendido o algo así entonces así que a tu morada hemos venido y dice es cuscus cosas me dolía un poco la quijotera y me quedé en la cama para dormir no fui despertado a la hora que ordené que me despertaran o quizá de tanta disciplina y órdenes no es lo que está todos poniéndole en duda y así se están rebelando contra él por no tratarles con respeto entonces se están poniéndose en contra de él dice se te ha ido el dolor no estarías mejor metido en la cama y entonces él ya se enfrenta a ellos y dice vamos a dejar las cosas bien claritas el sarcasmo si es que se puede llamar así no os va demasiado hermanitos yo soy vuestro drugo y jefe y tengo derecho a saber lo que pasa no y fijaros como cuando dice que es el jefe y todo ahí aparece el ojo y continuó y dice vamos a ver dime dime lo que se esconde detrás de esa risita caballuna y dice oye no te metas más condín hermano es parte del nuevo plan y entonces es cuando le suelta el nuevo plan y le dicen que es eso de nuevo plan y aquí le sueltan aquí se ha tramado algo mientras yo estaba durmiendo y no me equivoco les dice a les y aquí es cuando le dicen bien si quieres enterarte entérate nosotros vamos por ahí es proteando comercios ya lo sabéis robando comercios y sitios así sacando un miserable arruñado de dinero y ahí está will el inglés en el café muscular diciendo que compra todo lo que un chaval que puede estropear es decir que le están diciendo que se está quedando con casi todas las ganancias y que no reparte casi con ellos con lo cual no le está haciendo gracia en continuo y dice todo lo que brilla brillante es lo que estás comprando ni si hay mucha mucha pasta eso es lo que dice will el inglés y dice y qué haréis con toda esa mucha mucha pasta no tenéis todo lo que necesitáis se los trata como si fueran imbéciles le dice le dice que queréis un automóvil pues cogéis el primero que haya queréis una buena polienta la trinca y es un hermano hay días que te comportas como un niñito le sueltan y le dice esta noche vamos a explotear como verdaderos hombres de fenómenos y dice si la iniciativa les llega a los que saben esperar y continúa mucho os he enseñado mis pequeños drugos y ahora me vais a decir cuál es vuestro plan georgie muchacho y entonces en el minuto tres exacta 33 exactamente fijaros cómo son inteligentes y kubrick no lo hizo al azar cuando le está timando mirar cómo le sonríen y aquí es cuando van a engañarle para deshacerse del que manda todo como hacen las logias illuminati los niveles más altos siempre con engaños te timan y es así y el minuto 33 exactamente es cuando lo van a timar y le dicen pero antes un vaso de la taca plus nos parece la taca plus como loca para entrar en forma pero tú sobre todo lo tratan de drogar porque luego lo van a dejar allí tirado para que lo coja la policía dice nosotros ya estamos lanzados y entonces es cuando se están yendo por por hacia hacia el local para beber y él empieza a reflexionar y dice mientras andábamos por el borde del muelle iba yo aparentemente tranquilo pero cavilando todo el tiempo así que georgie sería ahora el general dictando lo que teníamos que hacer y dim su perro faldero de risa boba pero de repente caí en la cuenta que el pensar es para los atristos y que los ominosos cuentan con la inspiración con que el deñor manda y continúa porque ahora venía en mi ayuda una música deliciosa había una ventana abierta con un tocadiscos en marcha y enseguida vide el camino a seguir y boom y se enfrenta a ellos para volver a ser el jefe otra vez entonces le pega al compañero fijaros cuando va a sacar la daga para traicionar lo igual que lo traicionaban a él en el minuto 33 haciéndose con el control de la banda y el saca el puñal para cortar a traición a su amigo y se ve el ojo como en la pirámide del billete del dólar qué casualidad como en los lojes iluminati apuñalando siempre por detrás y que hace le ofrece la mano y te dame la mano y cuando le va a dar la mano es cuando le corta a traición con engaños que es precisamente lo que veíamos en el primado negativo del 33 exactamente y al final él como que se vuelve a hacer con el control pero es mentira no se hace con el control dice no le había cortado a dim ningún cable importante así con la ayuda de un tastueño limpio la criuba roja muy roja dejó de correr y no se tardó mucho en calmar a los dos soldados heridos en la atmósfera coger o acogedora del bar duque de nueva york y dice sabían ahora quién era el patrón y el jefe ahora él lo había dejado claro pero es que no es así ahora en principio consiguió intimidar les pero por dejarse llevar por el ego y la vanidad lo van a lograr traicionar y dice borregos pensé se las dio de más listo que nadie son borregos me dice pero un jefe siempre sabe cuándo aflojar y mostrarse generoso con sus inferiores se cree superior cae en la vanidad cae con el ego con lo cual es más fácil de traicionar y dice bueno volvemos a estar como al principio si bien georgie muchacho esa idea tuya para esta noche cuéntanoslo todo entonces le dice en principio la violencia el maltrato hacia ellos le hizo frenar la traición y dice esta noche no esta noche no pero como insiste mucho y le dice vamos 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 georgie tú eres un chul que un chul que fortachón como todos los demás y ya no somos unos niños verdad jordi muchacho y entonces dice que es lo que se ocunta en esa vuestra sesera y ahí es cuando salta él y dice es una finca de reposo y ahí vuelve la traición y dice si vas a seguirnos maltratando y todo pues vamos a traicionarte y esto nace del minuto 33 justo y qué pasa dice es una finca de reposo un poco a las afueras aislada la dueña es una rica pitusa que viva allí con sus gatos han cerrado por una semana y se ha quedado completamente sola y el sitio está como hasta los topes de oro y plata entonces es su gran botín continúa y de alhajas y que más georgie muchacho dice cuéntame más y entonces es cuando ya le están timbrando y ella va a la puerta y cuando va a la puerta dice quién es y dice perdone señora me podría ayudar hubo un terrible accidente y dice el álex me permite que teléfone para una ambulancia y le dice no lo siento mucho hay teléfono en el bar que está a unos kilómetros de allí y entonces le dice por qué no va usted allí le dicen pero señora se trata de una urgencia es cuestión de vida o muerte trata de engañarla como la primera que violó y sacrificó al principio y dice mi amigo se está desangrando en medio de la carretera le dice ya lo siento muchísimo pero nunca habrá desconocidos por la noche él dice muy bien señora no puedo reprocharle que desconfíe con tantos maleantes y desaprensivos que andan sueltos por la noche así te la lía siempre siempre me dicen intentaré llegar hasta el bar perdón perdone que le haya molestado muchísimas gracias buenas noches y entonces ellos van los cuatro fijaros ahí está la energía de las entidades de la cuarta dimensión que se alimentan de toda esta ultra violencia y están yendo y entrar por la ventana y dice entrar y por la ventana y os abriré la puerta y entonces la señora allí que ya le había sonado esto empieza a hablar con la policía y dice oiga la comisaría y le dices mire siento muchísimo molestarles pero ha ocurrido algo raro y dice probablemente no sea nada pero nunca se sabe un joven llamó la puerta porque quería usar el teléfono dijo que había habido un accidente me llamó la atención las palabras que usó muy parecidas a las que cita el periódico de esta mañana al hablar de ese escritor y su esposa que fueron atacados anoche entonces qué pasa ella ya estaba hablando con la policía y la policía dice creo que deberíamos mandarle una patrulla dice bueno si usted lo juzga necesario pues qué pasa que le mandan una patrulla y entonces ahí está la señora y le dice date la vuelta y lárgate de aquí por donde has venido porque entró por la ventana le dice lárgate antes de que te veas metido un lío muy serio la chica está la señora bueno es valiente y lo quiere largar y te enseñaré a no entrar en las casas decentes entonces trata de defenderse y golpearle con ese gusto de no sé quién y trata de darle con el gusto y entonces es cuando él lo que hace es acaba matándola por la rabia y la golpea ya lo veis la mata y ahí podemos ver el ojo en su camisa otra vez y la mató entonces podemos ver cómo escucha la policía y ahí es cuando sale me dicen vamos la policía hice un momento de rugo y cogen y boom le estampan la leche en la cara y ahí se queda medio cegado tirado en frente de la casa no veo nada no veo nada entonces qué pasó que de tanto traicionarles de tanto tratarles mal qué pasó al final ellos le traicionaron a él y es cuando viene aquí todo el karma garmin instantáneo bien nos va nos va a gustar por cierto para cuando me preguntáis a veces si el karma es en una misma vida no es en una misma vida solo y veces que te vienen esa misma vida mucho que pagar o así hay otras veces que no y que se paga dos vidas después o una después o varias es que eso no funciona así la ley del karma es una ley vibración al frecuencial básica que compone la naturaleza de la realidad con lo cual el karma siempre tiende a balancearse pero se va a balancear con cosas distintas en diferentes vidas pero va a acabar balanceándose y sea de una forma u otra todos pagaremos lo malo que hicimos al igual que está el dharma y todos recibiremos lo bueno que hacemos eso es así y si no es en esta vida será la siguiente pero lo recibiremos tal cual pues bien dicho esto aprovecho para saludar y luego nos metemos ya que aquí viene lo lo turbio de la película esto es con lo que más me voy a meter me encanta condicionamiento pablo llano control del gobierno es que lo tiene todo lo tiene todo bien bien permitimos segundo aprovecho para saludar está tratando donde me queden aquí por 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 aquí mi querida delia hola delia hola arte perdona que iba a pronunciarlo mal hoy no estoy muy ducho con la pronunciación y también te digo es que el lenguaje que utiliza esta película me deja loco la lengua y la cabeza pero bueno también es la gracia no cada cada película tiene lo suyo y así y vemos también porque es el trasfondo de tanto ruso y así que al final viene a ser porque la película es por el condicionamiento clásico de pavlov que pavlov era ruso y es lo que vamos a ver la versión al dígalo así al sabor que ahora lo vamos a entender bien como esto tiene diferentes vertientes dependiendo de cual sea digámoslo así el condicionamiento aplicado porque hay muchos locos voy a leer de mi libro y así así que delia gracias de todo corazón me llevas apoyando muchísimo tiempo y te lo agradezco desde lo más profundo de mi alma porque eres muy altruista y siempre me apoyas así que gracias de todo corazón de él y te quiero muchísimo y también quería saludar también a los nuevos suscriptores apachito lópez gracias de todo corazón por hacerte miembro del canal a mi querido antonio durán que me lleva 23 meses apoyando gracias de todo corazón antonio ojalá pudiera darte un abrazo hermano iba a apretar tal máximo a mi querida rebel girl que es miembra nueva gracias de todo corazón desde hace un día a mi querido pingüí que desde hace ocho mesazos me apoya gracias de todo corazón a mi querido el arneira que son 18 meses apoyándome el ya sabes que te quiero hermano es todo un referente en la tierra plana a mi querido ramon y como no 15 mesazos apoyándome que ya sabe que lo quiero muchísimo y a bel bel que la quiero muchísimo bien dicho esto y así por por también por guadalupe saia y así que le quiero agradecer de corazón que se suscribiera y sea miembro del canal y también deciros eso que ahora estoy haciendo esto los que son miembros del canal con amor incondicional pues hago una hora de videollamada al mes con ellos y así pero tenéis que mandarme ya ya os lo puse en la publicación tenéis que mandarme al mail que os proporcioné la publicación sólo para miembros que aparece ahí pues me mandáis ese mail para que esté apartado de todos y pueda contestar si todo bien me mandáis vuestros datos y la fecha en la que queréis que hagamos la videollamada entonces perdonar entonces amor incondicional voy a hacer una hora de videollamada al mes con quien sea miembro de amor incondicional y así y con los que sean miembros en la membresía de amor pues voy a hacer un vídeo con todos juntos al mes que quien quiera bien y quien quiere no porque me consta de amor incondicional igual que hay personas que me apoyan y simplemente es por apoyarme y por agradecerme el tiempo que invierto en hacer los vídeos y no quieren hacer una videollamada conmigo así que que no se sientan obligados esto lo hago también a forma de terapia también y a forma de aprendizaje de aprender de vosotros porque estoy viendo que sabéis muchísimo y siempre me dais una visión muy muy potente y diferente al final de la que yo tengo y eso me ayuda a complementar mucho mi conocimiento de hecho siempre que saco un vídeo me complementáis con información que es la bomba y por eso que aún lo vi con el último vídeo que hice de taylor swift y así que me encantó porque sacabais también en la simbología en cuanto a astrología y así y es buenísima como que saturno y la luna eran complementarios me encanta toda esa información que metéis qué pasa yo claro que hay 20.000 análisis igual que en la película la película y gente que analiza la película la analiza y te cuenta quién o el director quiénes son los productores cosas y curiosidades de la gente y los actores que están implicados en la producción etcétera etcétera yo hago otra cosa diferente es explicar los procesos cognitivos y así y es lo bonito cada uno nos dedicamos a una cosa y no podemos tratar de abarcarlo todo por eso yo no le doy tanta importancia a los nombres que están implicados en la película y así y muchas de las historias que cuentan porque yo voy al trasfondo aquello que realmente te está diciendo la película que ellos saben pero ni nadie te va a admitir que eso está hecho así entonces eso es a mí lo que me gusta hacer entonces cada uno tenemos que ver lo que lo que nos gusta y también a lo que nos dedicamos cada uno tiene que verlo entonces dicho todo esto y así después de explicar todo esto continúo con el análisis y también que me deja atrás a mine 03 y me dice hola sólo me pasaba por aquí para decirte que no se escucha tu audio ni tu voz amigo en tweets verdad ya pasó el anterior directo y ahora volvió a pasar en tweets no sé qué pasa está dando muchísimos errores últimamente y y me estoy empezando sabes ya a romper la cabeza mucho me refiero por qué razón porque estoy empezando a dudar ya de stream labs si no me la está liando sabes al enviar tres emisiones en directo a la vez entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo yo ya me puse en contacto con ellos ellos me dicen una cosa voy a tratar de ponerme en contacto con ellos otra vez vamos a ver por qué no sé realmente es que sé que puede producir error cuando retransmite sólo por youtube porque ya me tiene pasado ya me tiene pasado y se me tiene estropeado la transmisión sólo retransmitiendo por youtube qué pasa que ahora se está haciendo muy común entonces me hace y me hace sentirme triste porque digo yo por qué por qué está pasando tan a menudo claro también hablamos cosas muy turbias y sabemos que tiene que llegar a menos gente con lo cual no sólo entran los algoritmos también entran que estás metido como clasificado como canal y no compensa mucho que la gente vea entonces a nivel frecuencial y vibratorio también las entidades de baja vibración no les compensa este tipo de información con lo cual siempre vamos a tener eso en contra el caso es que nosotros vibramos muchísimo más alto que ellos y por eso podemos mantener todas estas emisiones y nos mantenemos y sobrevivimos a pesar de eso en youtube en facebook y en tweets es una de las cosas que también me gusta el poder mantener mi sobrevivir en estas plataformas que aparentemente no nos quieren en ellas así que gracias de todo corazón hermano gracias por avisarme y así pero lo siento mucho si se ve mal por suerte parece que se porque me va marcando aquí cuando cuando falla la conexión y parece que se retomaron después bien así que lo único malo que te van quitando espectadores sabes de cada vez que se cuelga pierdes 100 espectadores 150 30 sabes dependiendo en la plataforma es lo que hay es lo que hay bien y me dice mi querido desesperados televisión que le pude dar un abrazo en persona y lo conocí hermanos lo conocí me dice estamos en un mundo pero no somos del mundo nacemos en el sistema para que la manifestación del alma pueda darse aquí tratan de condicionar la mente para evitar esta manifestación estoy completamente de acuerdo hermanos y señor que bueno os lo voy a leer todo todo seguido porque es buenísimo y dice estamos en el mundo pero no somos del mundo nacemos en el sistema para que la manifestación del alma pueda darse aquí tratan de condicionar la mente para evitar esta manifestación un abrazo sí señor hermano gracias de todo corazón me encanta hermano me encanta cuando esto estas estas reflexiones son muy puras y te lo agradezco de corazón haberte conocido en persona hermano esto me da ahora más cercanía por eso también quiero hacerlo de los las las videollamadas y todo hay gente que me lleva apoyando muchísimo tiempo siendo miembro de amor incondicional y quiero también conocerlos en personas ser saber quiénes son sé que muchos hacen terapias y así también quiero aprender de su conocimiento entonces es algo que nos va a beneficiar y también como método de ayudar sabéis que yo estudio psicología y por lo que me caracterizo es porque la gente se sienta bien cuando habla conmigo yo os pongo casos y os expongo las verdades que me ocurrieron en mi vida sin ningún tipo de acritud porque sé que les pasan a todos por lo cual cualquiera que se encuentre mal o que tenga pensamientos negativos y negativistas sabe que conmigo va a tener un empujón de elevarte la vibración entonces es eso a las personas que sean miembros con amor incondicional pues es lo que lo que voy a hacer videollamadas de una hora y para los que se hagan miembros con la membresía de amor pues un vídeo entre todos y también así habrá lluvia de ideas también siguientes cosas que analizar decirme análisis de ellos mismos estas cosas son muy importantes y también empezar a compartir ya entre todos que somos personas que sabemos que podemos hablar sin tapujos de las cosas que nos pasan porque comprendemos estas cosas entonces yo doy ese punto de digámoslo así y habilidad que no te va a dar el psicólogo que no le puedes contar estas cosas porque probablemente que pienses que estás zumbado entonces con nosotros sí que esas esas conversaciones se pueden tener y llegado el momento sé que mucha gente no tiene con quien hablar y a veces es importante tener esa conversación porque me ha pasado con más gente y así de tener esa conversación que por lo menos te hace el vale no estoy solo y tengo que seguir adelante y encontraré muchas más personas en el camino que se sientan como yo así que por eso es mi nuevo proyecto de amor incondicional una videollamada al mes y también en la membresía de amor una videollamada al mes con todos juntos así que gracias de corazón a todos los que os os suscribisteis por esto y los que suscribisteis y no es por esto no tengáis ningún tipo de problema que no es algo obligatorio y sé que lo hacéis por ayudarme gracias de todo corazón bien bien dicho todo esto dicho todo esto continuó y después seguimos con los saludos bien ahora nos vamos a meter con lo grueso bien dice perdéis el tiempo esperando aquí hermanitos le dice el todo chulo a la policía y le dice no conseguiréis que digo una sola turca hasta que no llegue mi abogado conozco la ley y dice vaya tom tendremos que enseñar a nuestro amigo alex que también conocemos la ley ya sabéis cuál es la ley cuando estás en el calabozo yo os lo digo yo estuve en el calabozo y a mí me cruzaron la cara a mí me dieron un bofetón la policía de aquí un policía nacional de aquí cuando me antes de arrestarme y yo no le hice nada ni me puse violento simplemente iba andando cogió vino y me cruzó la cara entiendo por qué lo hizo porque le habían destrozado parte de su coche hacía unos días y él lo pagó conmigo pensando que yo era uno de los culpables de lo que le pasó a su coche no fue el caso pero me cruzó la cara entonces eso me enseñó como igual que le enseñó a tupac cuando le pegó la policía que hay policías que ya sea porque ellos son propensos a la violencia porque los educan así que yo os lo digo yo tengo compañeros que están en la guardia civil y me dijeron barbaridades que les enseñan a pegar a personas para que se les quite la empatía y aprendan a obedecer esto no pasa con todos esto pasa en ciertos digámoslo así en ciertas divisiones de la policía o de la guardia civil es etcétera etcétera y así hay diferentes técnicas para que sea digámoslo así un policía eficiente y no se eche para atrás y a la hora de controlar una persona violenta pues sea capaz de controlarla el caso es que muchas veces por lo que viven en su vida diferentes condicionamientos traumas incluso sus problemas personales como el que me dio la bofetada a mí pues acaban pagándolo con quien no deben porque a mí no me debió de haber pegado que yo no me lo merecía porque lo que lo que me merecía era que me metieran en el calabozo como me metieron y yo estuve casi tres días allí las 72 horas pertinentes yo estuve un poco menos no sé si estuve 67 algo así lo máximo porque para darte una lección cuando no pueden hacerte nada de forma punible pues entonces lo que hacen es te dejan allí encerrado y por lo menos que lo pases mal y es verdad que tenías que dormir en una en un colchoncito finísimo que apestaba nunca lo lavan yo no me puse en el colchón yo me tiré a dormir en el suelo frío antes que tocar eso y te daban una manta una manta que que yo tenía de todo escupitajos corridas yo no sé no sé ya ni lo que llevaba en serio daba es que es que no lo siguiente dije yo mira sácame esto de la habitación no te lo quiero no coges y te lo llevas y porque sabes y porque no te puedes llevar el colchoncito si no me lo sacas de aquí porque apesta entonces estas cosas y así que todos vamos viviendo sabemos cómo funciona la policía en este caso lo vamos a ver esto es empírico y es real tal cual como pegaron a tupac sin tener razón es abuso de poder y dicen tendremos que enseñar a nuestro amigo álex que también conocemos la ley y dicen pero que eso no es suficiente y por cierto lo mío que me metieron en el calabozo y así que casi en las 72 horas así que serían unas 67 horas y tal fue por estábamos todos borrachos y así tenía yo 18 años acababa de cumplir 18 años o hacía poco y así y deprimidos por la sociedad y os lo digo así yo me di cuenta con el tiempo luego fue cuando cuando empecé mi cambio y empecé a despertar y todo estábamos hartos de la sociedad todo lo que creíamos y los valores que creíamos que teníamos no eran posibles es lo mismo que álex en esta película está representando que no comprendes el sistema no comprendes porque las cosas que se suponen que eran las normales no se pueden cumplir en tu vida entonces pensábamos que todo era tener una novia tener una casa tener un coche y un trabajo punto y claro vimos que teniendo esas cosas no éramos felices y decíamos que pasa es esto toda la vida todo toda la vida se reduce a esto y en una noche de estas de borracheras de asco de todo buscando pelea haciendo el imbécil completamente descelebrados al máximo pues acabamos reventando unos retrovisores de unos coches con unas patadas reventamos tres o cuatro retrovisores de un coche y por eso nos metieron en el calabozo y así entonces todo esto que no lo justificó y está mal y no no me vayáis a malinterpretar está mal lo que hice es así el caso no es ese el caso es que nosotros por lo que estábamos era dolidos porque no comprendíamos en lo que el sistema nos había enseñado y eso es lo que vemos en el reflejo de la película de kubrick del protagonista que a pesar de tener unos buenos padres que te quieren a pesar de haber podido aprobar porque yo aprobaba y saqué la eso a la primera y así no repetí curso ni nada a pesar de eso estábamos desencantados con la sociedad porque lo que nos habían hecho creer las películas de hollywood lo que nos había hecho creer el colegio no se cumplía en la realidad no eras feliz por tener ese trabajo la novia y el coche no eras feliz teniendo eso y prácticamente ni siquiera podías tenerlo y los de tu alrededor no lo tenían porque como éramos de estrato social bajo no podíamos tenerlo todo ya casa no teníamos vivíamos con nuestros padres y después coche teníamos yo recuerdo el primer coche que me compré que con 500 euros me lo compré lo tenía cuando cumplí los 18 años son 205 y luego un trabajo teníamos un trabajo un mes dos meses sin trabajo teníamos trabajos sueldos sueltos y por encima que te pagaban fatal con lo cual estabas completamente desencantado del sistema socioeconómico corrupto imperante que luego acabamos comprendiendo con el tiempo entonces continuamos y vemos aquí como la policía lo maltrata y dice a qué viene eso porque le pegó y de parte de tu víctima y de buenas noches sargento buenas noches a todos y de caramba qué mal aspecto tiene este chico miren qué facha las consecuencias de una noche de juerga le dicen los policías dice la violencia engendra violencia y dice se resistió a los agentes de la ley bueno esto sí que ya es lo último le dice el tutor y dice lo último de verdad y dice no fui yo hermano señor usted habla por mí yo no soy tan malo le dice dice me había empujado por los otros para perder esta maldad y entonces le dice el policía canta que es un gusto señor como que lo está diciendo todo ahora que lo cogieron a él y entonces dice el todo desencantado dónde están esos grupos traidores cogerles antes de que se escapen fue todo idea suya hermanos cuando él era el que los dirigía pero realmente la idea de ir a esa casa fue de los otros porque desencantados con sus malos tratos lo vendieron y dice ellos me obligaron a hacerlo yo soy inocente y entonces llega llega riéndose como siempre el tutor y le dice ya eres un asesino pequeño álex le dice un verdadero asesino le dice eso no es cierto señor fue sólo un pequeño tolchoc ella todavía respiraba lo juro vengo ahora del hospital le dice el tutor esa señora acaba de morir está usted tratando de asustarme le dice alias a que si es una nueva forma de tortura y le dice será tu propia tortura le dice le pido a dios que te torture hasta que te vuelvas loco si quiere darle un puñetazo le dice el policía por nosotros no se contenga se lo sujetamos si quiere y le pega fijaros hasta qué punto sabe la policía y entonces dice ha debido de ser una gran desilusión para usted y entonces es cuando le escupe en la cara le escupe y él como medio que sonríe pero que se da cuenta porque se lo avisó muchas veces el tutor le dijo párate y contrólate y protégete de ti mismo protégete de ti mismo pero este es el trasfondo de todo es lo que os contaba álex es en el fondo una víctima del sistema socioeconómico corrupto al igual que la mayor parte de la población que viven en escasez y acaba haciendo barbaridades porque no encuentran sentido a su vida ni tienen sus necesidades básicas cubiertas entonces eso provoca desequilibrios que acaban siendo problemas en la familia problemas con los amigos problemas con otras personas asesinatos violaciones etcétera etcétera entonces esto es muy importante a tener en cuenta porque la mayor parte de la población no está desequilibrada la mayor parte de la población nació en un entorno desequilibrado que le llevó a desequilibrarse luego él esa es la historia entonces continuamos y vemos cómo entra en la prisión y le dicen lo más lastimoso y trágico de mi historia da comienzo aquí hermanos y únicos amigos míos dice después de un juicio con jueces y jurado y algunas palabras muy duras contra vuestro amigo y humilde narrador fui sentenciado a 14 años en la prisión número 84 f entre sucios degenerados y prestucos habituales tamaño golpe dejó a mi padre con los ruños amor atados y llenos de criuba es decir que el padre del enfado pegó puñetazos y le sangraban los nudillos de la rabia era un buen padre que quería su hijo de tanto quejarse al señor de los cielos y a mi pobre madre todo el tiempo bubu de dolor maternal es decir todo el tiempo llorando de que su hijo que tanto cariño le habían dado no fuera buena persona y hiciera estos actos malvados entonces continúe dice al ver al único hijo de sus entrañas fallado fallando perdonar de esa manera cosa que a mí también me hizo recapacitar mucho el verlo dolida que estaba mi madre el verlo dolida que estaba mi hermana el entonces es un problema por eso mismo tenemos que tener en cuenta siempre eso que la mayor parte de la población realmente han sido conducidos a una vida de desequilibrio mental porque compensa no sólo por vender muchísimos más fármacos y opiáceos para mantener a la población dormida y sedada sino también por el hecho de que las personas tristes y desequilibradas son muchísimo menos propensas a ayudar a aquellos que van en contra del sistema socioeconómico corrupto establecido entonces continuamos y dice uno de la comisaría del támisis señor conforme ahora usted y dice sí señor aquí tiene la orden de encancelamiento y dice gracias señor nombre alessandre del arch ahora estás en prisión de parkmore y le dice y desde este momento a los guardias de la prisión les dirá señor y entonces le dice nombre me dice alessandre del ar señor sentencia 14 años señor delito asesinato señor bien quítale las esposas y dice ahora eres el 655 321 ahora eres un número algo que en psicología ya lo sabemos despersonalizar a la persona lo que a logra es que tengas mucha menos empatía hacia ella con lo cual les conviene hacer esto cuando te meten en la cárcel eres un número cuando te llevan al juzgado tu caso es un número y esto se lo podéis preguntar a aquellos que trabajan en la judicatura y veréis como los casos la mayor parte de los que están metidos en la sentencia menos el juez y unos cuantos más y así ni siquiera conocen a las personas no las ven no pueden entablar un sentimiento de empatía hacia las personas que realmente ves que son buenas y que están metidas en ese lío por diferentes razones con lo cual son números y en la despersonalización hace que tengas menos empatía y que seas mucho más duros en tus métodos digámoslo así de prisión métodos de coerción de lo que vas a hacer métodos de control de los presos bien continuamos y dice quédate con ese número grabado en la cabeza le dice gracias señor dice gracias señor dejan salir al oficial a mí me parece un personaje en el que hace de este lo voy a poner un poco más pequeño perdonar que en la tarde de guarda a mí se me parece un personaje que flipas es la bomba porque como hace todo todo al máximo de bien como si fuera impoluto y siempre hace todo correctamente por eso es muy importante el papel que desempeña en esta película porque se ve en sus caras como aparentemente malo realmente lo que refleja es la extrema obediencia y llevar todas las órdenes estrictamente como son bien continúa y dice bien vacíate los bolsillos ves esa línea blanca pintada en el suelo le dice detrás de ti y claro 6 5 5 5 3 2 1 y le dice el sí señor y le grita pues pon los pies detrás de él entonces le dice al otro lado de la raya y le grita claro él le dice sí señor bien sigamos y le dice coge eso y depósitalo como es debido y entonces lo deposita como es debido es decir desde que entras te están tratando como que tienes que ser una persona obediente no cuestionarte nada y pobre tú ya que no sigas las normas entonces lo que están es condicionando te la conducta y lo que están haciendo es refuerzo negativo refuerzo positivo básico es decir si te portas mal te grito y te encarceló y si te portas bien pues digámoslo así te dejo hacer dentro de un orden preestablecido entonces continúa y dice media barra de chocolate un manojo de llaves con llavero un paquete de cigarrillos dos bolígrafos de plástico uno negro y otro rojo un peine negro de plástico una agenda en imitación piel una moneda de diez peniques un reloj de muñeca con una pulsera extensible de metal cromado y le dice algo más en los bolsillos dice no señor dice bien firma aquí por todos tus objetos y se pone a firmar pero detrás de la raya aprendió la región entonces le dice el tabaco y el chocolate confiscados hasta que cumplas condena acércate a aquella mesa y desnúdate y aquí está la despersonalización primero te ponen un número para no tenerte que llamar por tu nombre para no generar tanta empatía hacia ti y después te desnudan y te hacen pasar este momento de vergüenza completamente para que sepas que estás bajo sus órdenes bajo su yugo y le dicen estuviste bajo custodia policial esta mañana y le dice no señor una chaqueta azul a rayas y le dicen en prisión sí señor preventiva y dicen corbata azul y empiezan a clasificarlo todo y guardándolo dice religión y a señor y se quiere decir iglesia anglicana le dice sí señor iglesia anglicana dice pelo castaño me dice no rubio señor y de ojos azules azules señor utiliza gafas o lentes de contacto y le dice no señor una camisa azul con cuello fijo o fino dijo fijo que le dice ha recibido tratamiento médico por alguna dolencia grave y le dice no señor un par de botas negras de piel con cremallero usadas y va guardando todo y le dice has tenido alguna enfermedad mental y dice no señor algún diente postizo alguna prótesis no señor unos pantalones azules a rayas y sigue guardando todo y te has tenido alguna vez desmayos o vértigo y le dice no señor guardan los calcetines y dice eres epiléptico no señor hizo unos calzoncillos blancos con elástico azul y los guardan y es completamente desnudo y te van quitando así van haciendo la despersonalización y le dice eres homosexual o lo ha sido antes y le mira así con cara mientras lo está mirando como viviendo eres homosexual o lo ha sido antes y fijaros aquí aquí lo puse perdonar lo puse dos veces lo puse dos veces y porque me equivoqué la primera la segunda es la que le está mirando le está mirando al pene y le dice eres homosexual o lo ha sido antes como quien que ya sabéis que eso se llevaba mucho de aquella como la creencia de que él es que no voy a decirlo el sí espacio para que no me van en da que se contagiaba solo por medio de los homosexuales de hecho si os acordáis también y si dicen que murió de eso y decía lo que le contestó al principio al médico pero si yo no soy gay pero si yo no soy gay hermano pero esto es otra cosa y así entonces sin entrar en ese tema que sabemos todos lo turbio que es ese tema y todo el trasfondo de mentiras que hay sobre ese tema pues vemos el desprecio que te están dando cuando te están metiendo la prisión y cómo están haciendo toda la despersonalización para no tener empatía hacia el preso dice no señor bien me dice la naftalina echan naftalina y a saber cuántos años va a pasar esa ropa por eso le echan naftalina y si sobrevive todo ahí dentro perfecto ahora vuélvete hacia la pared agáchate hasta tocar los pies y ahí es cuando se agacha y él le mira y le dice alguna enfermedad venérea y le dice no señor ladillas piojos no señor listo para el baño para el baño entonces te están tratando así y ya lo que hicieron es despersonalización total eres un número y sabes que estás a merced de aquellos que son tus cautores entonces es eso veis como al entrar en la prisión tiene unas consecuencias y aquí viene lo bueno aquí viene la parte del alma con él esto es lo que va a ver un trasfondo moral y que nos va a llevar a otro nivel de percepción cuando entendamos todo esto permitir un segundo que aprovecho para beber voy a echar un poco más de agua y aprovecho por saludar todo 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 ahí está donde me quedé donde me quedé aquí mi querido hermano circo planetario me dice hola enrique la serie de his dark materials tiene un primado negativo de primera fila un saludo a todos desde el plano denso gracias de todo corazón hermano his dark hoy perdonar his dark materials no la vi no tengo ni idea de cuáles hay perdonar his dark materials a ver me la dejo aquí hermano me la dejo aquí tres temporadas la materia oscura es una serie de televisión de fantasía británica basada en la serie de novelas del mismo nombre de philip pullman está producida por bad wolf y new line cinema empezó el 26 de diciembre de 2022 no el último episodio el 26 de diciembre de 2022 primer episodio el 3 de noviembre de 2019 tiene tiene ya tiempo tiene tiene ya tiempo vale vale hermano vale vale bien me la dejo aquí ya me la dejo apuntado tío no tengo ni idea tengo que investigar más más de ella y así porque no lo había ni ni oído es la primera vez así que gracias de corazón circo planetario y gracias por apoyarme siempre hermano te mando un abrazo muy fuerte ya sabes que te quiero bien bien y me quedé me quedé me quedé me quedé me quedé por aquí me dice alejandra jiménez polti abrazos a los hermanos españoles desde chile gracias querido enrique por todo lo aprendido de ti gracias de todo corazón alejandra por cuidarme así de verdad te lo agradezco de todo corazón un abrazo muy fuerte y dónde está dónde está dónde está por aquí a ver que antes no sé si me salte uno dejarme repasar 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 bien bien no vale es que me gusta seguir los dos los dos de comentarios porque a veces este me salta y me salta al otro ahí está vale 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 ahí está bien así lo tenemos pues bien después continuo con los saludos y ahora vamos a ponernos con el cura bien el cura el cura que es lo que nos trae la parte de la moralidad y lo éticamente irreprochable en cuanto a la manipulación mental y dice que os espera creéis que vais a salir de una institución como ésta para entrar enseguida en otra igual o por el contrario vais a escuchar la palabra de dios para daros cuenta al fin de lo que les aguarda los pecadores y dice en la otra vida es un terrible castigo e idiotas habéis sido vendiendo vuestra primogenitura por un plato de lentejas y mirar en la cara al que los que los vigila y así una cara como flipando dice este cura les mete miedo con el invierno pero es que su manera y eso al principio te choca del cura parece como malvado incluso va a parecer que es un maltratador o así y el cura es el bueno y es el que realmente se pone en contra de los doctores de que hagan estas o practiquen estos métodos de condicionamiento mental tan tan agresivos contra ellos entonces continúa y dice por la excitación del robo por el deseo de una vida más tranquila y yo os pregunto vale eso la pena frente a la evidencia hoy ya innegable de la existencia del infierno y fijaros mientras el otro lo estaban dando uno de los presos le estaban dando un beso al protagonista y continúa y dice si amigos míos he tenido visiones el cura diciendo he tenido visiones es canalizador y dice en las que se me ha dicho que si esto un sitio más tenebroso que cualquier prisión más abrasador que cualquier fuego terrenal donde las almas de los pecadores sin remedio como vosotros y coge y suelta no sé si hacen como un eructo o algo así y ya se enfada y dice no riáis malditos y dice sí señor pecadores como vosotros aullan en una eterna y horrible agonía mientras la piel putrefacta se les cae a pedazos y el fuego les devora las entrañas entonces qué es lo bonito de esto y me gusta sacar esta lectura que es así es el hecho de que el cura realmente trata de cuando ves el trasfondo de toda la película trata de que ellos se reformen y te cuentan esta historia del infierno y así precisamente para que es meterte miedo y que no que no sigas por el camino del mal entonces en el fondo me parece muy bonito lo que lo que dice a pesar de que no existe un infierno per se si el mal si los malvados si las entidades demoníacas y malvadas da igual que le llames a satán lucifer belzebuda lo mismo son entidades de baja vibración que están aprendiendo de lo negativo pero al igual que nosotros en otras vidas aprendemos de lo negativo y es necesario para aprender todas las lecciones que el multiverso proporciona lo positivo y lo negativo tanto lo positivo como lo negativo y hay no sé si imita un pedo y entonces para que veáis que estos matices me encantan de los actores como el guardia el guardia realmente aunque es muy 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 parece como que te está encima todo el día realmente es ético en lo que hace es acata las normas que le enseñaron al cien por cien es el típico que le enseñaron así y lo hace así porque es la ley no es capaz de ser un poco intransigente ni nada por él de un poco transigente perdonar y así es muy intransigente pero eso también hace que a la veces pues proteja a unos presos de otros como en este caso y dice te he visto 9 205 37 te he visto y claro el que está haciendo todas las pedo retas interrumpiendo y así echando erutos es el que le estaba lanzando besos también al protagonista con lo cual también ves como él por lo menos dentro de su ética laboral ves que tiene un trasfondo de hacer bien su trabajo y continúe dice silencio ahora acabaremos cantando el himno 258 del devocionario del preso y dice a ver si tenéis un poco de respeto le dice malditos más alto dice no fue edificante empieza a relatar ya álex ni mucho menos pasar dos años en esa ratonera de fieras recibiendo puntapiés y furtas de guardianes desnaturalizados y rodeado de criminales y de corrompidos que babeaban por un joven chavalco tan apuesto como vuestro narrador y ahí sale el que le manda besos entonces dice mi chullo consistía dice mi chullo eso nosotros en gallego tenemos chollo chollo que chollo viene a ser nuestro trabajo nosotros decimos vas ocho yo andamos ocho yo eso quiere decir vamos al trabajo andáis en el trabajo es muy tocho yo si tienes mucho trabajo hoy eso todo es en gallego también soy profesor de gallego pero me gusta estas cosas para que veáis como que coinciden en las en las lenguas dice mi chullo consistía y gracias a que en gallego yo sé que chollo es trabajo veo la relación y dice mi chullo consistía en ayudar al jaimito de la prisión los domingos era un grandísimo grandullón hijo de la gran dice pero me había tomado cariño al verme tan joven y tan integrado y tan interesado ahora en el gran libro bien eso lo estoy diciendo él pero realmente no es malo y por eso sabes yo al principio lo vi así como malo y luego vi su parte buena y la vamos a ver cómo defiende al preso cuando están utilizando el condicionamiento clásico de pavlov y dice ahí están él y está imaginándose todo mientras lee el gran libro y lo que está imaginando se fijaros se empieza a ver y se me leí todo eso de la flagelación y la coronación de espinas y me videaba echando una mano echando una mano a flagelar al pobre jesús e incluso pegando alguna furta que otra y clavándole los clavos vestido a la última moda de roma entonces él mismo a pesar de haberse portado dos años relativamente bien no estaba curado y eso es lo que están representando que las cárceles no te curan las cárceles te vuelven bastante más malvado en el 90% de las casos eso es así porque está rodeado de personas malvadas que saben muchísimo más normalmente que tú de cosas malvadas y acabas os acordáis por ejemplo en la película de blog en la película de blog ya sabéis que el narcotraficante de cocaína de eeuu y que trabajaba para uno de los que trabajaba con pablo escobar y así entonces que dijo cuando entró a la cárcel cuando entró en la cárcel por primera vez por por hierba pues dijo entré con un doctor con o entré con una licenciatura en marihuana y salí con un doctorado en cocaína entonces llegó allí le dijeron mira hermano qué haces pasando aviones con esto si llevando muchísimo menos ganas muchísimo más y entonces salió con muchísimo más conocimiento y fue como pasó todo lo que pasó entonces esto es lo mismo en las cárceles y se sabe estar rodeado de corrupción en las cárteles hay droga no no lo dudéis en ningún momento allí tienes de todo yo conocía presidarios de aquí en madrid y precisamente fue la época en la que yo estaba empezando a despertar cuando a mí me había metido en el calabozo posteriormente y casualmente el padre de un conocido de allí pues había estado en la cárcel y me contaba porque estuvo muchos años en la cárcel como metían la droga aquí en la cárcel de madrid etcétera etcétera como lo hacían y así y no solo son con las visitas también tienen ciertas zonas donde pueden lanzarlas y las esconden también en pilas muchas muchas movidas diferentes me contó y bueno conclusión de todo esto es que allí no está hecho para reformar tallis se supone que es terapia de castigo que todos sabemos que la mitad de las veces no funciona que la mitad el 90% no funciona entonces continuamos pero es que aquí va el trasfondo que ni las cárceles funcionan ni el condicionamiento clásico de pavlov aunque funcione es ético y estamos diciendo que hay que ir a algo más allá hay que ir a algo que sea con más empatía más ético y que no haya problema y de hecho lo veis en los países que tienen pena de muerte los países que tienen pena de muerte no dejan de delinquir y dices tú pero si no hay nada más que le podamos hacer si saben que van a morir como siguen delinquiendo siguen delinquiendo porque están desequilibrados mentalmente porque viven un sistema socioeconómico corrupto que no permite que llegue a un equilibrio mental entonces es por eso por lo que a pesar de tener el castigo más duro de todos que es que te maten siguen delinquiendo entonces continuamos y vemos como él se videaba a sí mismo es decir se miraba a sí mismo matando a la gente cortándole el cuello ya lo veis y qué pasa mira el reptil cuando le corta el cuello corta el cuello mirar cómo lleva a los reptiles aquí el cocodrilo la cabeza de cocodrilo y dice la última parte del libro no me asustaba tanto se sermonea mucho y hay pocas peleas y poco mete y saca me encantaba cuando los ayudos se daban de furtas y luego bebían su vino hebreo y se iban a la cama con las criadas de sus esposas y eso le encantaba de los romanos y por eso empieza así la imagen el comiendo rodeado de chicas y sólo se ve el ojo el ojo que todo lo ve de las lo que es illuminati que son los que imperaban en la época los que mandaban y vemos como dice eso me animaba un poco imaginándose eso entonces es cuando él le dice el cura no te asemejes a los hombres malvados ni desees su compañía porque sus espíritus están obsesionados con el robo están obsesionados con el robo sus espíritus y ahí lo tenéis fijaros como él es la parte espiritual la parte mucho más moral y dice y sus labios no dicen nunca la verdad por eso él le está dando unas lecciones de ser buena persona y entonces es cuando le dice y le contestarles si pierdes la esperanza en momentos de aflicción y de fatiga tus fuerzas se verán debilitadas y él le dice bien muchacho estás aprendiendo entonces le dice padre he tenido voluntad no él dice si hijo mío dice he hecho todo lo posible no cierto y le dice si no he cometido ninguna infracción institucional cierto padre y le dice el padre sin ninguna duda 655 321 ha sido muy servicial entonces qué pasa que él está tratando de demostrar que ha sido bueno porque quiere pedir esta técnica nueva de curación la técnica ludovico y le dice y has demostrado un auténtico deseo de regeneración eso es lo que aparenta pero realmente lo que está mostrando te kubrick es que las cárceles no sirven para nada porque que se estaba imaginando se estaba imaginando matando a personas y aprovechándose de las mujeres otra vez siendo rico etcétera 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 entonces continúa y dice padre puede hacerle la prueba una pregunta en privado y le dice sí por supuesto dice qué es lo que te preocupa hijo mío y dice no vaciles en hablarme tenga en cuenta que yo conozco bien los impulsos que inquietan a los jóvenes privados de compañía femenina entonces piensa que los tiros van por ahí pero no me dice no padre no se trata de eso es sobre eso de lo que se está hablando tanto padre ese nuevo tratamiento dice que te saca de la prisión en un santiamén y que hace que no vuelvas nunca más me dice donde los oído hijo mío quien te ha hablado a ti de esas cosas y esas cosas se saben padre los guardias hablan entre sí uno pasa por ahí y no puede evitar oírlos o alguien se deja un trozo de periódico olvidado en el taller y ese periódico lo cuenta todo continúa podría usted apuntarme a ese tratamiento padre y dice creo que te está refiriendo a la técnica ludovico no sé cómo se llama padre lo que sé es que me puede sacar de aquí muy pronto y hace que no vuelvas nunca más no está demostrado 655 321 como que eso no está demostrado en la técnica ludovico el condicionamiento clásico de pablo no está demostrado sí que estaba demostrado y lo van a demostrar con él lo que no está demostrado es cuántico es esa es esa terapia entonces continúa y dice de hecho en estos momentos se halla aún en fase de experimentación pero se aplica no es cierto padre le dice a les y le dice no se ha probado todavía en esta prisión el director tiene serias dudas y mal que viene el director que es malvado tiene serias dudas de ese programa pero porque esto es lo interesante no ve lo malvado y perverso que hay detrás del condicionamiento clásico de pavlov y dice y tengo entendido que hay en ellos ciertos peligros y dice a les no me asustan los peligros padre solo quiero ser bueno y le dice solo quiero que el resto de mi vida sea un acto de bondad y cada queda así la cuestión es saber si esa técnica y aquí viene el primado negativo puro dicho por el cura y dice la cuestión es si saber si esa técnica hace bueno de verdad a el hombre entonces continúa y dice la bondad y la maldad nacen con nosotros y continúa la bondad se escoge se escoge con tu libre albedrío según lo que tengas que aprender en esta encarnación si es positivo si es negativo si es la maldad si es la bondad continúa y dice si el hombre no escoge deja de ser hombre boom aquí lo tenemos aquí lo tenemos si el hombre no puede escoger deja de ser hombre entonces aquí es donde entra en los procesos cognitivos y el condicionamiento clásico pablo viano por el condicionamiento operante de lo mismo aquí es donde entra todas estas técnicas y ponen éticamente en cuestión tienes libre albedrío cuando tú tomas una decisión luego lo veremos y vemos como continúa y dice yo no entiendo nada de los cómos ni los porqués le dice a les yo solo sé que quiero ser bueno entonces el cura le dice paciencia hijo mío confía siempre en el señor y dice y esto es lo mejor y le dice álex se pone mirando así para la frente dice a lección a tu hijo y él te confortará sí señor sí señor el de mayúscula como diciendo como él es dios que ya sabes que muchas veces se refieren a él como él en mayúsculas y así entonces a lección a tu hijo es decir educa a tu hijo y dios te lo recompensará por tratar de que las siguientes generaciones sean mejores y enseñar el bien y dice y traerá la alegría a tu espíritu el hacer actos de bondad y bondadosos enseñar a los demás cosas buenas entonces es cuando dice el cura amén ahí lo tenéis aquí es cuando llega lo turbio lo turbio es cuando llegan por fin como no los doctores que van a utilizar el condicionamiento entonces llegan vemos como tienen a los presos caminando en círculos para no no tener más espacio al final los hacen para hacer deporte y que no enloquezcan los hacen caminar en círculos en ese patio y entonces vemos cómo llega el doctor y estamos viendo cómo entra en la habitación mira como no que tiene a luz bim bam beethoven tiene todas las chicas aquí desnudas y así luego también parece que ley que tiene cierta cultura y tal entonces lo que está viendo es que sea que sea el ideal para sus propósitos de demostrar cómo es capaz de cambiar al ser humano aunque sea muy malvado entonces dicen prisioneros alto poned atención os quiero en dos filas de espalda a la pared y mirando hacia aquí a formar y entonces todos se ponen prisioneros listos para inspección señor y se ponen en dos filas y dice ahí empieza el doctor cuántos por celda y dice en este pabellón cuatro señor en este pabellón en concreto cuatro y continuó y dice se meten criminales juntos y que se consigue está haciendo la reflexión delincuencia concentrada dice el ministro del interior del gobierno el crimen se alimenta con el castigo aquí vemos el mayor primado negativo recordar que el primado negativo es decir la verdad entre argumentos dramáticos o de comedia para así generar en vuestra memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando os la explican es decir que la memoria explícita son los eventos que podéis recordar con total nitidez como el día de vuestra boda o el día de la comunión de vuestro hijo el caso es la memoria implícita que es una memoria sentimental y que no recordáis los eventos que la generaron con lo cual como está manipulada a través de los medios de comunicación de masas lo que hace es generar ese sentimiento de rechazo a la verdad cuando la contamos a la gente que la ha visto previamente en sus series películas y videoclips preferidos y lo que pasa es que ese sentimiento de rechazo hace que no nos crean a nosotros esa es la historia y aquí es donde vemos el primado negativo puro y lo vamos a ver hasta el final nos están poniendo la verdad de cómo funciona el ser humano y cómo funciona el sistema socioeconómico corrupto aquí lo dejan claro y dice delincuencia concentrada el crimen se alimenta del castigo te está diciendo que las cárceles a pesar de estar todas repletas no logran su objetivo que es el preso llegue a mejorar y desarrolla empatía y puede adaptarse a el sistema entonces qué pasa que te está diciendo que el criminal aún se alimenta con el castigo cuanto más lo castigas peores y te dice es cierto señor hace falta más prisiones y más dinero entonces le dice el ministro del interior nada ni hablar amigo mío no hace falta más prisiones ni más dinero el gobierno ya no está para esas teorías penales y dice pasadas de moda es decir que ya están muy atrasadas estamos hablando de 1971 y daros cuenta como ya sabían que las cárceles no valen para nada sino que fomentan que el criminal siga siendo un criminal cuando salga y cumpla su pena continúa pronto vamos a necesitar más espacio para presos políticos dice el ministro del interior presos políticos que no estén de acuerdo con lo que dice el gobierno entendéis esos van a ser los presos políticos los que no acepten lo que el gobierno está dictando como ley entonces continúa y dice pronto vamos a necesitar más espacio para presos políticos los comunes como estos tienen un remedio científico se les mata el reflejo criminal y ya está como diciendo los criminales comunes son sencillos se les mata el reflejo criminal y punto los idealistas los que van en contra del status quo y de los que dirigen el sistema socioeconómico corrupto es es no son tan fáciles no son tan fáciles de condicionar mentalmente y te lo está admitiendo el ministro del interior primado negativo puro y dice en un año reformados a los criminales normales y dice el castigo no les hace nada al contrario parece que les gusta entonces continúa y dice alis tienes toda la razón señor y se altera el vigilante le dice silencio cállate la boca y dice el doctor quien ha sido y dice al es fui yo señor y entonces el doctor dice cuál es tu delito y dice homicidio accidental de una persona señor y el guarda le dice asesinó brutalmente a una mujer con intención de robar 14 años señor y entonces él dice el científico excelente uno tan violento es lo que me hace falta y dice emprendedor agresivo listo joven cruel vicioso dice servirá dice bien pero podríamos mirar el pabellón c dice no 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 basta perfecto este envíame su historial a este vicioso matón le vamos a transformar en algo irreconocible entonces dice gracias por esta oportunidad señor dice alis y le dice a ver si la aprovechas hijo mío vamos a mi oficina y dicen gracias y ahí es donde está el que dirige la cárcel que es cuando se va a meter permitir un segundo aprovecho para beber y también para saludar a mi querida casi a anderson un abrazo muy fuerte y también a los miembros del canal vamos a darle por aquí para arriba y a mi querido ramoné como no me dice enrique tendrías que hacer un directo con marc en el río me dejó loco por supuesto tío ya le dije ya lo dejamos hablado en el río tenemos que hacer un directo con marc lo que pasa es que es lo que hablamos marc me dijo que te necesitaba esa preparación y lo prepararemos previamente para que salga todo bien ya viste que sus ideas están muy muy bien entonces yo considero que debemos de hacer la recopilación como hablamos la última vez que estuvimos juntos en el río en barcelona recopilar la información ordenarla que él esté todo conforme y así y sacarla a la luz así que no te preocupes porque eso se va a hacer que ya lo dejamos hablado como mínimo si él al final no quisiera hacer el directo conmigo sabes utilizaré todo todo lo que me enseñe para poderlo llevar a cabo así que no te preocupes ramoné porque eso se tiene que dar ya lo viste que él en principio me dijo que sí pero todos sabemos que al final es eso la vida da muchas vueltas y así también el salir en público y así a mucha gente no le gusta marc parece que en principio hablar en público puede hacerlo y así pero bueno ya viste que me dijo que necesitaba una preparación así que trataremos de prepararlo todo bien para que se sienta cómodo y hagamos el directo así que todo es cuestión de empezar a prepararlo bien 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 y agradecer como no a facu rolón muchísimas gracias hermano por ser miembro del canal a carolina del carmen esos tres meses apoyándome gracias de todo corazón andrés ramírez como no un abrazo fuertísimo hermano gracias por ser miembro del canal como no a mi querido hermano terapias integrativas en tierra plana son son ya 19 meses los que llevas apoyándome hermano gracias de todo corazón te quiero a mi querida coralín que la quiero profundamente a follow the white rabbit como no me encanta tunica además tres mesazos apoyándome gracias de todo corazón y andreína figarela gracias de todo corazón por ser miembro del canal y apoyarme bien bien dicho esto continuamos y aquí vemos la reflexión de el que dirige la cárcel bien dice el 655 321 dice muy bien acércate a la línea blanca y entonces sale se pone y dicen nombre completo y número para el director alexander de lares número 655 321 señor tú no debes saber quién era el de esta mañana verdad le dicen y dice pues era nada más y nada menos que el ministro del interior era del gobierno y le dice el nuevo ministro del interior que viene armado con una nueva escoba es decir viene con ideas nuevas bien tiene esas ridículas ideas modernas pero órdenes son órdenes ahora que yo te digo en confianza que no las apruebo es decir lo que lleva en la cárcel dice no las apruebo ojo por ojo digo yo él piensa que el castigo funciona y dice si te pegan tú devuelves el golpe no porque el estado cuando le atacan gamberro sin escrúpulos como tú no han de poder contestar porque el estado no ha de poder contestar se pregunta contra gamberros como él pero la moda ahora es decir que no el nuevo criterio es convertir lo malo en bueno lo que me parece totalmente injusto no es decir tratar de reformar a los presos eso no le parece ético y dice señor y entonces cuando le grita al otro cierra la boca cero de asqueros y le dice vas a ser reformado daros cuenta cómo le llaman cerdo y al final es lo que hablábamos con trápala de que el cerdo siempre simboliza a los humanos y tenemos ya muchas pruebas de eso ya sacamos muchas pero aún recopilado aún más y el otro día estuve también metiendo 22 más y aún tengo una tercera por eso que siempre nos representan con los cerdos y llevándolos al matadero y así entonces continúa y dice vas a ser reformado mañana irás con ese hombre broski saldrás de aquí te transferirán al instituto médico ludovico se calcula en unas dos semanas quedarás libre de toda custodia supongo que esa perspectiva te agrada y se contesta contesta al director del policía y dice sí señor muchas gracias creo que me he portado bien aquí señor les estoy muy agradecido a todos señor y le dice firma aquí en esta cruz esto me encantó porque le dice se pone a leer y le dice el guarda no leas firma no te permite ni leer lo que vas a firmar entonces ya veis hasta qué punto es una dictadura así no pienses actúa yo recuerdo cuando trabajaba en la obra cuando era cuando tenía 16 años y empezó a trabajar mi primera vez había un encargado que me decía me decía tú no estás aquí para pensar para pensar estoy yo tú estás aquí para obedecer lo que yo te digo te cortaba radicalmente tus ideas aquí no vale haces lo que yo te digo y se pone que aceptas a cambio de la conmutación de tu pena es decir pone que aceptas a cambio de la conmutación de tu pena someterte voluntariamente al tratamiento ludovico es decir que es de forma voluntaria te estás metiendo ahí pero es de forma voluntaria dice al día siguiente me llevaron al centro médico ludovico fuera de la ciudad y sentí un malco de tristeza al decir adiós a la vieja prisión como siempre que se deja un sitio al que uno se ha acostumbrado y te acostumbras a lo bueno y a lo malo eso es así y siempre sientes ese sentimiento de hecho la prueba más fácil lo tenemos en el síndrome de estocolmo entonces donde coges aprecio incluso a tus captores a pesar del daño que te han hecho y así al final eso tiene mucho que ver con el control mental avanzado de las logias illuminati y así entonces todo esto y la mucho con el control mental bien continuamos y me dice buenos días señor traigo al 655 321 en traslado de la cárcel de park moore al centro ludovico señor dice le estábamos esperando buenos días y dicen soy el doctor alcott dice el doctor alcott muy bien señor están dispuestos para hacerse cargo del preso y dicen por supuesto serían tan amables de firmar estos papeles señor y todo de burocracia firmas y firmas y de prisionerio escolta en marcha y dice ese es el oficial que sea de hacer cargo del preso dicen si es ese dice si puedo darle un consejo no le pierda de vista ha sido un vil asesino y volverá a serlo por mucha cova que le diera el capellán y leyera la biblia ya sabemos manejar le quieren dicen ya sabremos manejar le quieren llevar a este joven a su cuarto entonces lo que te está representando aquí cubri que es los que van en el ojo por ojo los de mano dura a enseñarte mediante castigo refuerzo negativo y están aquí los que te los que aún van un paso más allá y es condicionamiento clásico y esto es mucho más avanzado aunque aparentemente tranquilo y eso es la historia aunque aparentemente menos violento es mucho más efectivo y mucho más cruel a la hora de manipular lo que piensa tu mente y así lograr que actúes como a ellos les interesa entonces continúa y dicen sí señor por favor acompáñenme y de buenos días charly buenos días doctora buenos días sales y aquí lo tratan bien tiene que desayuno una camisa tiene todo y dice soy la doctora brano la ayudante del doctor broski y dice hola un día maravilloso no dice a les dice ella sí sí que es verdad puedo quitarte esto y le quita el periódico le quita el desayuno y así le dice cómo te sientes esta mañana dice el bien bien me siento bien dice estupendo dentro de unos minutos verás al doctor broski y comenzaremos el tratamiento y aunque ella trata de esbozar esa sonrisa maléfica y falsa trata esbozar esa sonrisa se ve y esto es lo que quería retransmitir porque esto es el buen primado negativo el que están enseñándote realmente quiénes son los más malvados que son ellos los que llevan el condicionamiento clásico pablo viano que lo que están haciendo es enseñarte que carecen completamente de empatía y se nota cuando van hablando y dice y comenzaremos el tratamiento tiene suerte de haber sido elegido entonces te enfocan 11 4 en el líquido el líquido que es lo que os digo fijaros leyendo lo de mi libro en el que estudié para psicología y dice aprendizaje de aversión al sabor condicionamiento clásico para adquirir una versión al sabor la ingestión de un sabor nuevo debe de ir seguida de un malestar gástrico que provoque náuseas entonces lo que vosotros vais a ver en este experimento de condicionamiento clásico de pavlov no es aversión al sabor va a ser aversión a la violencia pero el condicionamiento se va a lograr con un estímulo incondicionado que es el que provoca malestar gástrico es el que te da el dolor de barriga que es lo que le pasa que le producen náuseas entonces os digo leyendo dice para experimentarlo generalmente se han usado ratas el procedimiento típico consiste en que el animal ingiera una comida o bebida con un sabor novedoso que es el estímulo condicionado bien aquí esa versión al sabor en este ejemplo pero la película es aversión a la violencia con lo cual el estímulo condicionado cuál es es la película que está mirando de violencia o de violaciones a mujeres o la música de ludwig van beethoven que también van a utilizarla y dice y después se le administre una droga o se le someta a radiación que es el estímulo incondicionado que provoca el malestar gástrico entonces lo que está asociando es lo que ve con el malestar gástrico con lo cual qué es lo que pasa que pone el resultado es que el sabor de ese alimento le produce náuseas y deja de consumirlo y aquí lo que está haciendo es sencillamente es cuando él va a hacer algo violento o aprovecharse de alguna mujer lo que pasa es que le viene ese malestar gástrico porque ya está asociado previamente por todo este condicionamiento clásico hecho previamente este es el líquido que le ponen que le da esas náuseas y esas ganas de vomitar y le hace que se encuentre tan mal con lo cual lo que están haciendo es que está relacionando la violencia y portarse mal que lo está viendo en los vídeos y el violar a las chicas con encontrarse fatal con lo cual luego cuando él va a replicar algunas de esas acciones violentas pues lo que pasa es que se encuentra mal y le dan ganas de vomitar entendéis es simple asociación entonces vimos lo del 11 4 el 4 por los reptiles de la cuarta dimensión que le enseñaron todos estos trucos a las logias illuminati para mantener controlada la población en general y el 11 representando la pirámide que es quien está llevando ese experimento que son las logias illuminati porque 11 por 11 el resultado siempre te da una pirámide y esta propiedad se mantiene hasta 9 números 1 por 9 números 1 que da este resultado de aquí que si lo que colocamos por orden es del 1 al 9 ascendiendo y de 9 al 1 descendiendo todo por orden por eso en primado negativo al 11 siempre representa la pirámide de las logias illuminati su control y si tienen el control de este experimento y dicen vamos a ser buenos amigos verdad tales y le sonríe y dice espero que sí señorita pero se le ve se le ve que es malvada se le ve que no tiene empatía cuando habla dice para qué es es lo que me vas a administrar van a dormirme y le dice no no nada de eso son vitaminas entonces le pregunta a les y le dice algo así estás un poco desnutrido te vamos a poner algo después de cada comida vuélvete a la derecha quieres desabrocha del pantalón y bájate un poco dicen que consiste el tratamiento que voy a seguir y dice no es nada complicado te vamos a pasar unas películas una hora 11 minutos 4 segundos exactamente te van a pasar unas películas justo después de haberte puesto lo que te va a hacer sentirte mal en tu estómago y te va a doler muchísimo así que va a funcionar el condicionamiento clásico y vas a aversión a la violencia y a las violaciones y a la ultra violencia en general entonces es cuando ella aquí le dice él como en el cine voy a ver películas como en el cine y le dice ella mirándolo así mirarle la cara es algo parecido algo parecido y se ve que son malvados lo representan y porque son malvadísimos me continúe dice me gusta videar películas antiguas y vaya que vide películas relata él ahí vemos a todos cómo están experimentando esto pasó tal cual esto es primado negativo puro de cómo aprendieron el condicionamiento clásico en los humanos y cómo lo practicaron os creéis que sólo lo practicaron con ratones en serio entonces esto es la película de cómo el condicionamiento clásico del ruso pavlov lo llevaron a los humanos como lo probaron y como la prensa se puso completamente en contra cuando se dieron cuenta del potencial dañino que tenía para el pensamiento crítico de la población en general entonces continúa y dice y vaya que vide películas el sitio donde me llevaron no se parecía nada a los cine o más corrientes a los cines corrientes y dice me pusieron una camisa de fuerza y me colocaron en la quijotera un aparato con alambres colgando después me pusieron unas cosas en los ojos y por más que quisieran no podía cerrarlos me parecía como de locos pero les dejé que siguieran con lo suyo si en un par de semanas iba a ser de nuevo un chaval colibre estaba dispuesto queridos hermanos a aguantar lo que fuera entonces claro qué pasa te dejan salir de la cárcel vas además no sabes lo que te van a hacer lo descubres cuando ya firmaste todos los papeles entonces ahí lo vemos lo obligan a tener que ver las películas y allí están todos los científicos comprobando que pavlov tenía razón en lo que hacía y esto funciona con humanos entonces vemos que le empiezan a proyectar las películas y ahí están los doctores y él empieza a relatarlo y dice la primera película era muy muy buena al estilo de hollywood el sonido era de fenómenos los gritos y los lamentos tenía mucho realismo daros cuenta ya él estaba impresionado por hollywood y sus grandes películas y los gritos de lamento y los golpes que le encantaban y dice que se podía hudear hasta los jadeos de la víctima de los chavalcos cuando les tol choqueaban entonces bueno y también de los que golpeaban y así tal y dice y de pronto que me diríais nuestro viejo amigo el vino rojo la sangre dice que es siempre igual estaba ahí a pedir de boca chorreando qué belleza es curioso que los colores del mundo real sólo parecen verdaderos cuando los vídeos en una pantalla cuando los ves en una pantalla y dice pero mientras estaba videando aquello comencé a notar que no me encontraba demasiado bien aquí lo tenemos y dice lo achacé a la sobrealimentación y a las vitaminas las vitaminas que le estaban poniendo antes que realmente lo que hacían era malestar gástrico el mismo que vimos en el condicionamiento clásico de pavlov de los ratones exactamente igual entonces dice trate de no hacer caso concentrándome en la película siguiente que tenía una escena en la que una joven de vodka primero un chavalco la violaba luego otro chavalco luego otro cuando el sexto y el séptimo chavalco la estaban violando entró en juego riendo imbécilmente y chascreando el séptimo y dice me empecé a encontrar verdad verdaderamente enfermo y se encontraba fatal hacen referencia probablemente cuando están diciendo el séptimo a los siete chakras a que ya está todo contaminadísimo porque cuando entra un juego ahí cuando entra en juego y ahí lo vemos cuando dice ahí lo está cuando el sexto o séptimo chavalco cuando el séptimo chaval entró en juego y la estaba violando es cuando él se empezó a encontrar muy mal entonces dice me empecé a encontrar verdaderamente enfermo y al final es eso en estos chakras contaminados tus siete chakras contaminados y lo que estás haciendo es emanar baja vibración con fuego tu vanidad y tu lujuria etcétera etcétera todas esas vibraciones negativas de todos esos sentimientos y deseos que son de baja vibración entonces continúa y dice me empecé a encontrar verdaderamente enfermo pero no podía cerrar los vidrios intenté después torcer la mirada del punto de mirada de esa película entonces como no podía empezó a gritar sacarme de aquí quiero vomitar y darme algo para vomitar pero qué pasa ellos saben cómo funciona este le dice dentro de poco la droga producirá en el individuo una parálisis aparentemente mortal unida a un profundo sentimiento de terror y desamparo fijaros cómo están jugando con su mente y dicen no puedo más y entonces dicen uno de los pacientes lo describió como algo parecido a la muerte fijaros hasta qué punto están maltratando al paciente paciente que aquí viene a ser un preso de la cárcel y que para ellos es igual que maltratan los animales para llevar a cabo todos estos experimentos hice una especie de desahogo hemos comprobado que es a lo largo de esta fase cuando el individuo asocia de modo más provechoso la violencia que contempla con su propio contorno traumático es decir todo el estar inmóvil el que te tengan sometido obligado a ver algo cuando te encuentras mal y quieres vomitar porque te pusieron esa medicina para que te encontrarás mal gástricamente y así cogiera esa versión a todo lo que estás viendo y escuchando y como te obligan durante mucho tiempo acabas asociando y cuando tú escuchas esa música o ves violencia o piensas en algo así rápidamente lo asocias con lo que estabas viviendo que era todo aquello negativo todo ese dolor gástrico que te hacía vomitar y que no tenías la opción ni de levantarte a poder intentar vomitar porque no te lo permitía y todo ese trauma es lo que logra que luego no haga los otros actos coge esa versión a la violencia y a las violaciones y dice el doctor broski está muy contento ha reaccionado muy positivamente desde mañana tendremos dos sesiones mañana y tarde y quédalo así dice quiere decir que voy a tener que videar dos sesiones al día y le dice supongo que al final del día te sentirás un poco débil le dice tenemos que ser duros contigo tienes que curarte y dice él ha sido horrible claro que es horrible le dice ella la violencia es una cosa horrible y ves la tirria y las ganas de vengarse que tiene ella contra el preso y ves lo malvados que son los doctores el trasfondo de falta de empatía de esos doctores y dicen eso es lo que estás aprendiendo tu cuerpo aprende me dice no comprendo porque sentía náuseas viendo esas cosas dice él claro es por la medicina 11 4 que te ponen antes qué es lo que te provoca el malestar gástrico dice nunca me había pasado antes me ocurría todo lo contrario haciéndolo o viéndolo es decir viendo violencia o haciéndolo las violaciones y así disfrutaba de fenómenos dice dice ya te sentiste mal porque te estás poniendo bien cuando estamos sanos reaccionamos con miedo y náuseas ante la presencia del mal está sanando eso es todo mañana a estas horas aún te sentirás mejor entonces esto que está diciendo ella realmente no es así por eso no es ético el condicionamiento clásico porque realmente no es ante la presencia del mal yo siento náuseas y ganas de vomitar y así que a veces y si a lo mejor si ves como sangra alguien o como asesinan a alguien delante tuya o cosas así pero es la ética y la moral de ver a alguien sufriendo ya sea una violación un asesinato un robo lo que impide que tú mediante empatía no aceptes esos comportamientos entonces ella lo está haciendo así para explicarle para ver lo negativa y lo malvada que es ella y que están justificando que el condicionamiento clásico de pavlov debe de utilizarse entonces es cuando aparecen todos los alemanes en esa dictadura y así y aparece toda la el conflicto armado aparece todo el conflicto armado y entonces se lo relacionan también con el malestar gástrico y el no poderse mover y dice ya era el día siguiente hermanos y había procurado portarme lo mejor posible mañana y tarde seguir es la corriente como un chaval co de fenómenos sentadito en mi sillón de tortura mientras me pasaban tremendas escenas de ultraviolencia en las pantallas pero no en la banda sonora hermanos que esta vez sólo tenía música y continúa a pesar de las náuseas el dolor me di cuenta de que aquella música chillona que retumbaba era el cuarto movimiento fijaros que el 4 se repite otra vez el cuarto movimiento el 4 de los reptiles de la cuarta dimensión están siempre eso y lo hicieron a propósito desde el principio de la película para que te des cuenta de que estos actos más malvados y de para que te des cuenta en primado positivo en primado negativo lo hicieron para regalentizar tu aprendizaje eso es así entonces ahora con conocimiento lo convertimos en primado positivo y vemos como durante toda la película en el minuto 4 que es lo que aparecía durante el minuto 4 aparecía el rey aparecía como violaban a la mujer aparecía como maltrataban al vagabundo sin empatía ninguna y vemos como ahora va a coger aversión al cuarto movimiento de la novena sinfonía de ludwig van beethoven entonces ahí es cuando enfocan a el ojo del y se pone a gritar aquí y se pone a gritar porque era su música favorita y te lo hacen perfectamente para que lo veas ese si son las logias illuminati quienes se encargan de estos tipos de técnicas para controlar el humano que nos creéis que las financian quien tiene recursos para llevar esto a cabo quien tiene bases subterráneas para probar esto antes de que empiecen a probarlo arriba son las logias illuminati de mayor nivel y por eso le enfocan el ojo cuando más se está sufriendo cuando está sufriendo y dicen no no paren por favor se lo pido es un crimen y quedan así dicen que es lo que es un crimen y dice usar a ludwig van así él no hizo daño a nadie beethoven sólo compuso música y dice te está refiriendo al fondo musical y le dices sí y dice has oído a beethoven antes y le dice él sí claro es su favorito y ahora lo están asociando a la versión a la versión de que de que tiene ese dolor gástrico y está cogiendo a versión a ludwig van beethoven y dice así que él te gusta esta música le pregunta el doctor dice sí y dicen no puedo ayudarte y todo en ese en todo momento se ve que ellos no tienen ni un ápice de empatía les da igual lo que está sufriendo el paciente están acostumbrados y es lo que les enseñan en las universidades a alejarse del experimento el experimento tiene su parte positiva que va a ser el aprendizaje adquirido de ese experimento y es lo que te enseñan que la ética hay que ponerla a un lado a la hora de adquirir resultados entonces continúa me dice quizá se trate del elemento de castigo el director está contento lo siento al es esto es por tu bien tendrás que tener paciencia dice el pero no es justo no es justo que sienta náuseas oyendo al divino divino ludwig van y le dice tendrás que aceptarlo chico tendrás que aceptarlo la decisión fue tuya que de la silla empieza a arrepentirse y redime se dice no necesitan seguir más señor ya demostró que la ultra violencia y el asesinato es un error un terrible error entonces él está tratando que por lo menos a pesar de que ahora tiene todo ese condicionamiento clásico en su mente por lo menos salvar a su músico preferido salvar a ludwig van entonces qué pasa que empieza a tratar de razonar con ellos para que tenga empatía y dice he aprendido la lección he visto lo que antes no podía haber señor estoy curado y de aún no estás curado muchacho le dice el doctor dice pero señor señorita he visto el error está mal porque es algo que va en contra de la sociedad porque todos tienen el derecho a vivir en paz cosa que es verdad y él ya está aprendiendo pero está aprendiendo por las malas condicionamiento clásico y vive sin que te den un tol shop o un tajo que la gente tiene derecho a vivir sin que le peguen o los apuñalen y dice no no muchacho deja eso en nuestras manos puedes estar contento en un par de semanas serás un hombre libre y allí es cuando van a demostrar los resultados entonces aquí es donde está todo el público la gente que tiene que ver y decidir personas importantes de la prensa los que financian este gobierno y los que mandan por encima del gobierno que ya saben que eso funciona y que no les hace falta estar ahí entonces continúa y vemos como no ponen y le enseñan y dicen señoras y señores ha llegado la hora de presentarles al sujeto en cuestión está según está según van a apreciar sano y bien nutrido llega de un largo sueño y muy bien desayunado sin droga sin drogas ni hipnotismos entonces están echando digámoslo así piedras contra la hipnosis y así porque la hipnosis sabemos que tiene una parte turbia también que es la de engañar a la gente y esa es la parte muy turbia de las regresiones de hipnosis y de la hipnosis en general y luego está la parte del aprendizaje de poder llegar a hablar con almas muy avanzadas poder hablar con almas encarnadas en otras dimensiones a través del paciente o que recuerde las vidas pasadas para poder sanar que esa es la parte positiva de las regresiones de hipnosis entonces ahí está diciéndole está sano está bien nutrido no lo tuvimos que pegar no está condicionado por nada pero mirar cómo va a actuar dice mañana podemos devolverlo con toda confianza al mundo no está muy chico como si nunca hubiera roto un plato de metamorfosis señoras y señores de aquel malhechor que el estado mandó a prisión inútilmente hará dos años dos años sin cambiar sin cambiar he dicho y dice no del todo la prisión le enseñó esa falsa sonrisa de hipocresía servil tal cual y ya te está diciendo como las prisiones no funcionan no están para que el preso se vuelva a regenerar y que sea buena persona y desarrollo más empatía eso no es el fin de las cárceles el fin de las cárceles es un negocio hermanos si sabéis el negocio que son las cárceles es una locura para los estados y hablo de los estados sabiendo que quien bebe de los estados sino las logias illuminati entonces de hecho hasta lo tenéis en américa en américa cotizan en bolsa correccionales también de américa no sabéis lo que se reparten dividendos cada año cuantos más presos hay en la trena cuantos más hay en la cárcel más ganan eso es así aunque parezca enfermizo verlo desde aquí así funciona el sistema socioeconómico corrupto imperante entonces continuamos y dice una sonrisa aduladora suntuosa y le inculcó otros vicios y le confirmó los que ya tenía esos para lo que sirvió la cárcel y continúa diciendo nuestro partido prometió restaurar la ley y el orden y hacer que los ciudadanos pacíficos pudieran salir a la calle sin temor esta promesa está a punto de convertirse en realidad señoras y señores este es un momento histórico del problema de la violencia criminal va a pasar pronto a ser algo del pasado pero basta ya de palabras los hechos son más convincentes y hablan por sí solos observen por favor y ahí es cuando dicen nos estamos jugando el tipo señor ministro y dice tengo una fe ciega en bradoski sabemos lo que esta gente es capaz de hacer a la hora de manipular la mente de los humanos con condicionamiento clásico y dice si los sondeos se aciertan no tenemos nada que perder y entonces es cuando llegan y empiezan a maltratarlo vamos a dejarlo aquí aprovecho para saludar y para hacer una pregunta porque me interesa me interesa saberlo así como todos no somos capaces de tener la misma empatía yo mismo no soy capaces de tener empatía en muchas ocasiones y tengo que trabajarlo y cada uno tenemos que trabajarnos a nosotros mismos poco a poco para conseguir ser mejores personas y lo que quiero hacer es preguntaros hasta qué punto os parece ético el condicionamiento clásico lo vamos a poner crees que es vamos a poner aquí está ahí está espera no está lo de las encuestas más encuesta aquí está crees y es ético utilizar el condicionamiento clásico para rehabilitar a los presos ahí está vale bien es que esto plantea varias cosas por eso quería preguntarlo en encuesta y así me gustaría saberlo ser sinceros vamos a ver las cosas como son si un si una persona es extremadamente malvada y estamos hablando de los que hacen daño a los niños a los asesinos las personas más malvadas y depravadas que hay y hubiera la posibilidad de que con este con este método no vuelve no volviera a hacerlo no volviera a hacerlo nunca más es posible es posible que lo aceptaréis y así yo por un lado por un lado me hace plantearme y estas cosas son sinceras y hay que pensarlo cada uno y así con las personas más malvadas más malvadas que hay aquellas que están encerradas de por vida al igual que les meten esa 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 medicación para dejarlos que no tengan apetencia sexual y que no vuelvan a violar etcétera 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 y así esta podría ser una técnica también para tratar de que aquellos que no tienen casi solución que puedan salir libres algún día ahora bien esto aplicado a personas de niveles inferiores es decir que no asesinarán y que no violarán que cometieran delitos mucho más leves no lo aprobaría jamás no lo aprobaría jamás porque al final quitas la voluntad y el libre albedrío de la persona estás haciendo una manipulación mental muy avanzada entonces yo solamente lo aprobaría si es con las personas que vas a dejar encerradas toda la vida o antes de que los mates no los mates porque yo no estoy a favor de la pena de muerte no estoy a favor se ve y eso está demostrado en los números que la pena de muerte no hace que disminuya de la delincuencia entonces matar a las personas no me parece ético entonces que se pudiera hacer en los casos más extremos me parecería una posibilidad de forma de intentar reformarlos ahora de las personas que no hicieron los delitos más extremos a ese es no porque no es ético porque le quitas la voluntad y de eso se trata y es lo que vamos a ir viendo ahora como el gobierno esto lo empieza así para que luego consigan lograrlo llevarlo a las masas entonces continúan y vemos cómo lo ponen a prueba y dicen hola eso mierda ya le insultan de primeras el actor y le dicen no te la vas mucho verdad que peste tan horrible y entonces en una hora 22 minutos exactamente fijaros con el primado negativo que os enseñé las otras de las otras películas anteriormente una hora 22 minutos exactamente es cuando le dice a que viene eso hermano me ha me he duchado esta mañana aquí es cuando se va a demostrar que esas 22 posibilidades de destino que álex tenía preparadas antes de encarnarse controlan y las va a controlar quien el estado con su condicionamiento clásico entonces aquí es donde van a borrar tu libre albedrío por eso aparece referencia a las 22 líneas de tiempo de las encarnaciones que preparaste con tus perdonar de las posibilidades de vida que preparaste antes de encarnarte con tus al con tus almas compañeras esas 22 posibilidades de destino que ellos escogen cuál va a ser gracias al condicionamiento clásico aquí lo vemos sometido justo en una hora y 22 minutos al condicionamiento clásico y dicen ah se ha duchado esta mañana me estás llamando un booster y le dice no hermano entonces es que me tomas por estúpido le dice entonces boom le pega en la cara para que veas como con la violencia ni siquiera va a responder a la violencia de lo efectivo que es este tratamiento entonces dice a qué viene eso hermano le dice yo no te he hecho nada malo y le dice perdonar ahí está vale ya que viene esto le pregunta pues verás hago esto le pisa el pie y esto le hace daño en la nariz y esto porque me gusta no me gustan los tipos como tú y le hace daño en la oreja también y dice me oyes entonces le pisa el pecho le hace daño y le dice y si lo que quieres es bronca ya puedes empezar venga lo está provocando golpeándole y de todo para que veas como en vez de el enfadarse lo que siente es ganas de vomitar y dice venga y él dice voy a vomitar voy a vomitar la violencia que le genera ganas de vomitar ahí tienes la versión a la violencia que condicionaron con qué con el estímulo incondicionado que venía a ser precisamente ese líquido que ponía 11 4 que le prometo le provocaba el malestar gástrico entonces continuó y dice te sientes mal quieres levantarte escúchame bien si quieres levantarte tienes que hacerme un favor ves este zapato tienes que lamerlo y entonces qué pasa que cuando dice la melo y le da la orden vemos cómo está disfrutando el antiguo vigilante de él y él empieza a relatar álex y dice y entonces hermanos queréis creerlo vuestro fiel amigo y sufrido narrador sacó más de un palmo de ya yuzka de lengua y se puso a la mera aquellos grucios y estos apestosos zapatos aquellos sucios y apestosos zapatos con ese lenguaje que utiliza cubrir en esta en esta película y dice tuve de nuevo unas horribles ganas de vomitar y en vez de alegría por mi batalla interior sentí que iba a reventar y aquí lo estamos viendo como está basado en un libro también tendrá ese tipo de retórica y así y de referencias a las palabras entonces vemos como a pesar de obedecer y todo se encuentra mal porque es un acto muy violento y le dicen bien limpio y vemos como el doctor y el ministro del interior se sonríen y está casico diciendo funciona el condicionamiento funciona y dice muchísimas gracias es más que suficiente entonces el actor saluda a todos y así y entonces avanza hacia él esta chica pero pero vamos a ver pero si lo había tapado los pezones porque porque sabes porque si no luego me van y me pone que es contenido sexual y así así que saltamos esas que se me olvidó ponerle que no se me olvidó porque los puse debió de ser que el nuevo no le dio a guardar la última vez es que fue lo último justo que y bien aquí lo podemos ver y dice la primera idea que me vino a la quijotera dice fue tumbarla al suelo y tener allí un metisaca salvaje y vemos como el captor está completamente impresionado al ver los senos de esa mujer a ver una mujer tan guapa y se queda impresionado y entonces qué pasa que él va a echarle la mano a los senos y dice pero rápida como una bala me volvió la náusea ahí lo tenemos como un policía que hubiera estado esperando en la esquina para caer sobre el criminal entonces dice suficiente porque porque ya acaba arrodillado y sufriendo unas ganas de vomitar muy fuertes por el hecho de querer violar a la chica entonces ya tienen ese sentimiento de aversión hacia la violencia y hacia las violaciones generada por el condicionamiento clásico en el paciente aquí lo vimos y por eso se siente todo orgulloso el doctor y el ministro del interior y le dice ya no te sientes mal verdad dice no señor me siento de primera y dice claro salió todo bien y dice estuve bien y le dicen bien muy bien muchacho perfecto ya ven señoras y señores el sujeto se siente empujado paradójicamente hacia el bien cuando tiene impulsos hacia el mal la intención de obrar violentamente va acompañada de una intensa angustia física a fin de contrarrestar esto el individuo tiene que actuar de manera diametralmente opuesta entonces se queda flipando el captor y dice donde él quería hacer todo por castigo se dio cuenta que había castigos más duros con el conocimiento avanzado de la psicología humana en continuo y dice el libro albedrío gritan quien el cura ahí lo tenemos el libro albedrío el cura es el único que tiene moral y que empieza a juzgar y a decir bueno esto no podría ser tan positivo para la población y dice el libro albedrío este joven no tiene de hecho opción alguna no puede escoger no tiene su libro albedrío se lo han quitado mediante la manipulación mental me dice su propio beneficio el horror al sufrimiento físico obligó a este muchacho a participar en ese acto grotesco de humillación y dice su falta de sinceridad era evidente deja de ser un criminal pero también deja de ser una criatura capaz de opción moral os dais cuenta recapacitar moralmente decidir por ti mismo la ética la moral el ser buena persona es decisión de cada uno y también es una lección espiritual que te llevará a tener más karma o más dharma pero es el aprendizaje de vida es el aprendizaje espiritual a través de la eternidad que tenemos que aprender en las diferentes encarnaciones entonces continúe y dice padre esos son sutilezas le dice el ministro los motivos éticos no nos atañen nuestra meta es suprimir la criminalidad así que el resto no importan los problemas éticos y dice y al aliviar perdonar y al aliviar la tremenda congestión que hay en nuestras cárceles es lo que quieren también aliviar también la tremenda congestión que hay en las cárceles y dice nuestro joven será un buen cristiano y dice dispuesto a poner la otra mejilla y continúa a ser crucificado antes de crucificar es decir lo hicieron sumiso y contrario a la violencia y dice lleno de angustia ante la solidea de matar a una mosca completamente regenerado para la mayor gloria de dios y lo que importa es que el experimento ha resultado y al mismo día siguiente vuestro amigo y humilde y humilde narrador dice al es era un hombre libre todo sonriente y bien entonces por eso yo os preguntaba en la encuesta y quería quería hacerlo así si creéis que el condicionamiento clásico escéptico mirar en 158 votos que lleváis el 69% cree que no y el 31% cree que sí y como yo os dije es es muy duro y son cosas y respuestas muy duras porque es eso es como también cuando te preguntan sobre la pena de muerte sobre sí sí por eso yo con la diferenciación si realmente si realmente la cosa es elegirlo o perdonar pero es el costo de los pies que cuando lo muevo tengo un costo para apoyar los pies así y cuando lo muevo pues el metal chirría con el plástico y qué pasa que la historia está en que si tienes que elegir es decir entre la pena de muerte o que te dejen encerrado de por vida o el condicionamiento clásico puedo entender que se lleva a cabo el condicionamiento clásico a ver si se le puede dar una oportunidad de regenerarse por lo menos no lo matas ni lo tienes encerrado de por vida pero pero al resto estoy estoy segurísimo 100% de que no y aún así a lo otro con el tiempo lo iremos viendo y así cada uno irá teniendo unos sentimientos u otros pero no sé si sería más ético incluso dejarlo encerrado de por vida porque es que luego le quitas la voluntad está claro que están focalizadas la voluntad de hacer esos actos malos es decir si sólo le quita la voluntad de violar y matar podría ser aceptable pero si ya le estás quitando más libre albedrío ya no entonces decirlo así sabes libremente no es las cosas hay que pensarlas mucho y por eso me gusta que haceros estas preguntas de vez en cuando y saber cómo pensáis vosotros también me ayuda a pensar por mí mismo y a decir mira por esto por lo otro etcétera etcétera y así así que dejarme que salude también a ver a ver a ver a ver donde dejé donde dejé y aprovecho y seguimos que viene lo mejor como los políticos están detrás de todo y compran al final a las víctimas a ver dónde está dónde está dónde está cómo es esto cómo es esto a ver si aquí no me aparecen aquí no me aparecen aquí no o ahí ahí está ahora sí que sí que me aparece gracias a sebastián a par en sebastián a par en gracias de todo corazón por hacerte miembro hermano y a matías hernández gracias de todo corazón hermano por hacerte miembro y apoyar más y el canal así que te mando un abrazo fuertísimo hermano con todo mi cariño es que no me aparecían en el otro porque sabéis que tengo uno en el stream labs pero sí que me aparecían sí que me aparecían lo que pasa es que estaban casi al final de todo y no no lo vi así que de lujo funciona bien porque si no es es una mierda el hecho de que no te lo pongo ahí porque me facilita mucho a la hora de ver los comentarios y así pues bien vamos a continuar permitimos segundo aprovecho para beber y dice el asesino de la mujer de los gatos en libertad queda suelto el asesino de la mujer de los gatos lo vemos en los periódicos y dice la cura para el crimen reforzará la política de ley y orden criminal regenerado la ciencia encontró la solución entonces llega a casa vuelve a casa con sus padres y es cuando le dicen hijo y él se da cuenta de que los padres y así pues ya tienen otra persona otro chaval viviendo en casa y le dice que no lo pueden tener ahí echarlo de cualquier forma y así entonces él reacciona como con violencia y se encuentra fatal y ya le viene ahí en las náuseas y todo entonces lo acepta y les pregunta qué es lo que habéis hecho con todas mis cosas y le dice bueno verás se las llevó la policía se trata de una nueva ley una ley de compensación a las víctimas cosa que me parece estupenda ya lo digo los primeros que tenían que pagar todo lo que roban son los políticos sabéis los miles de millones que nos roban cada año y cuando a uno se le coge dice no 10 años de prisión y no y no tienes que pagarlo ya entonces te salió cuenta si robaste 300 millones de euros y te pasas 10 años en prisión el resto de tu vida queda completamente solucionada no es así dices o devuelves todo lo que robaste los 300 millones ya sea con tus bienes y con todo devuelve los 300 millones de euros o de dólares lo que robes entonces se te dejan libertad eso lo tengo clarísimo y precisamente porque a muchos a muchos les sale muy barato robar por eso mismo esos delitos los los delitos de los políticos son los que menos penas conllevan y así y está toda la ley bien bien puesta para que al final entre unas cosas y otras pasen poquísimos años y no tengan que devolver el dinero y deberían de devolver el dinero que eso eso es lo que realmente importa el dinero que robaste es de las arcas públicas devolverlo a la gente pobre entonces continúe dice dónde está mi serpiente y le dicen se murió entonces todos se quedan llorando y él se va de casa porque no lo quieren allí y vemos como la madre y el padre se quedan llorando y el nuevo chaval que tienen con una habitación alquilada pues cuida a los padres y los trata bien entonces qué pasa aquí vamos viendo como cubri quiere hacer como una una lectura subliminal del karma y lo que no están generando es el primado negativo del karma de que realmente al chaval le está volviendo todo malo tenía la familia feliz y qué pasó por sus actos malvados no supo valorar a su familia y qué pasó perdió a la familia después se encuentra el vagabundo y dicen me das unos acortantes hermanos y el vagabundo lo reconoce y al reconocerlo con sus otros amigos vagabundos debajo del puente pues o debajo en esas galerías le meten una paliza y de ese cachondeaba mientras yo sangraba y me retorcía entonces todos le pegan y él dice entonces toda una oleada de viejos sucios y malolientes con sus ruñas temblonas y sus garras retorcidas era la vejez despachándose a gusto con la juventud yo no moví un dedo para defenderme hermanos era mejor aquello que volver a las náuseas y sentir angustia daros cuenta hasta qué punto sienta angustia con las náuseas y te siente mal te hace sentirte mal imaginaros lo bien que funcionó el condicionamiento clásico de pavlov él prefiere que le metan una paliza antes que sentir esas náuseas de él enfrentarse a ellos entonces llega la policía y dice apartaros fuera de aquí la policía parece que lo salva y ahí viene el karma instantáneo y él se queda no y ahí están sus drogas a los que traicionaba y te vaya 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 si es nuestro amigo al es cuánto tiempo sin videarte y que de él así dice es imposible no puede ser verdad y dice es evidente a los vidrios nos puedes ver vestidos de policías entonces le dicen vamos a dar un pasito se lo llevan y qué pasa que ahí es cuando tratan de ahogarlo casi lo matan y le hacen sufrir muchísimo cuando ya casi está muerto es cuando él está tratando de escapar y se va a la casa y cae para azares del destino por eso os digo que esto es el karma que está mostrándonos en primado negativo kubrick como no y qué es lo que hace pues entonces vamos a bajar un poquito más la cámara ahí porque mejor cuando me recuesto entonces qué pasa llega a la casa de donde mató a la mujer y entra y ya podemos ver el suelo ajedrezado como el de las logias illuminati entra medio moribundo lo vuelven a socorrer y le vuelven a ayudar a pesar de que el señor está en silla de ruedas por su culpa y la mujer está muerta por su culpa y a pesar de eso sale la bondad humana de que lo van a ayudar pero cuando él está en la en la ducha se pone a cantar otra vez hay sin ningún de rey entonces qué pasa que el señor reconoce su voz y se da cuenta pero antes de que la reconozca se ve que el señor el señor este es el subversivo el que va contra el sistema y el que va contra el control del condicionamiento clásico de pavlov y entonces lo que va a hacer es tratar de usar al chico porque no recoge tampoco y lo cuida tanto por nada sino porque también gracias a él podrían echar por tierra todos los planes del gobierno entonces dice ese chico puede ser nuestra mejor arma para asegurarnos que el gobierno no gane las elecciones el gobierno alardea de su campaña contra el crimen hecha a base de reclutar bárbaros para la policía daros cuenta quiénes son los policías ahora aquellos drugos que nuestros compañeros y que no tenían muchas luces no eran muy listos entonces que los cogen a brutos para ser policías que acá tengo órdenes que obedezcan y que se callen la boca entonces sigue diciendo y usando técnicas que destruyan la voluntad del hombre ya sea mediante el castigo mediante la coerción con leyes coercitivas como nos hacían a nosotros cuando nos encerraron en casa cuando nos querían hacer creer que teníamos que medicarnos etcétera etcétera leyes coercitivas para someter a voluntad a la población es decir que destruyan la voluntad de la población y continúe dice sabemos que eso se practica en otros países le dice pero así se empieza antes de que nos demos cuenta nos implantan un régimen totalitario entendéis este está contra el sistema el que era buena persona y le dejó pasar en principio y así cuando os representaba kubrick en el suelo ajedrezado y la dama de rojo era para representar el acto illuminati que ellos van a hacer a sacrificar a la mujer y matarla y violarla pero no quiere decir que éste fuera en los malos éste eran buenas personas que tuvieron empatía y le querían ayudar al chaval que había tenido un accidente pero sufrieron las consecuencias de a veces ser buena persona eso eso son cosas que ocurren pero mejor mejor pecar de bueno que de malo y esto siempre lo hablaba con mi padre mi padre siempre supo perdonar y es algo que tengo que aprender de él que es mejor pecar de bueno que de malo siempre es mejor perdonar y que tengas que perdonar y aceptar una derrota de alguien que te hizo algo malo que dejarte llevar por la vanidad por la ira por la frustración y la venganza y acabar bajando tú tu vibración al máximo haciendo un acto que quedará marcado por toda la eternidad y tendrás que devolver ese karma entonces continúa y dice ese muchacho es un vivo testimonio de esos propósitos diabólicos diabólicos y de la gente de la calle tiene que enterarse la gente tiene que despertar de lo que están haciendo con los humanos y sus técnicas de manipulación mental en este caso condicionamiento clásico de pavlov me dice está en juego nuestra tradición de libertad y eso lo es todo la gente no se da cuenta y venden su libertad por una vida más tranquila primado negativo puro como nos la hicieron con esta última cuando nos encerraron y todo y medicaros y vuestra familia estará sana y bien lo que estaban es haciendo condicionaros para que tomaréis la medicación metiendo miedo para que tomáramos la medicación entonces la gente no se da cuenta y venden su libertad por una vida más tranquila y si para estar más tranquilos y poder viajar había que medicarse pues lo hacían así esas técnicas son las que utiliza el gobierno y dice necesitan líderes que les guíen y les empujen entonces como ellos líderes de la resistencia aquí vemos la cara cuando escucha cantar ahí sin ningún de rey al protagonista el mismo entrando en cólera porque lo obligaron a ver cómo violaban y mataban a la mujer imaginaros entonces se está dando cuenta del que el que estaba ayudando por segunda vez es el que mató a su mujer entonces entra en cólera entonces al entrar en cólera lo que hace es preparar todo para dormirlo le da un vino y trae a estas personas que le hacen unas preguntas y dicen estamos interesados en tu caso queremos ayudarte y dice muchas gracias señor a mí me gusta mucho la música especialmente beethoven dice ludwin van beethoven lo que pasó es que proyectaron una película insoportable sobre algo así como un campo de concentra espacio para que no me van en ción entonces de esos que había en la guerra de alemania continuamos y dice y la música de fondo era la de beethoven o sea que ahora reacciones a la música igual que antes o perdonar igual que ante el sexo y la violencia es decir que cogió aversión a la música de ludwig van beethoven cogió aversión al sexo y cogió aversión a la violencia todo por el condicionamiento clásico de pavlov y continuó y dice no señora no toda la música solo a la novena y dice la novena sinfonía debe de beethoven eso es no la soporto al audiar al escuchar la novena me entra algo así como una sensación extraña y entonces sólo pienso bueno en evaporar me como dices le preguntan y dice evaporar me quiero decir morir me sólo deseo morir tranquilo en paz sin dolor y entonces se queda dormido y cae sobre el plato porque lo drogaron y entonces es cuando se despierta y para vengarse de que le habían matado a la mujer le ponen a ludwig a ludwig van beethoven es decir la novena sinfonía y ahí lo tienen y el par en lo vale no lo sufriendo y él disfrutando porque había matado a su mujer y la había violado previamente ante sus ojos entonces cegado por la ira le está haciendo todo el daño posible poniéndole la música y dejándolo encerrado teniendo que escuchar esa música con lo cual él ya has quedado y con tanto dolor dice largarme de una vez de este mundo cruel y sin piedad un instante de dolor tal vez y después el sueño para siempre por los siglos de los siglos entonces es cuando se ve que se tira por la ventana para suicidarse porque está tan mal y aquí es donde vemos que el condicionamiento clásico de pavlov están tan efectivo que prefiere morir antes que seguir soportando ese insufrible dolor daros cuenta ahora ya no tiene la medicación 11 4 que le hacía sentir el malestar gástrico simplemente ha sido condicionado y al estar condicionado ahora ya no hace falta el estímulo incondicionado que era ese líquido que le provocaba el malestar gástrico que no le hace falta ahora simplemente con el estímulo condicionado que es la música que es el sexo que es la violencia ya está ya él ya siente todo ese sentimiento de malestar y las náuseas que le obligan a quererse suicidar antes que seguir soportando ese insufrible dolor entonces continúa se tira y es cuando queda completamente mal y medio todo todo escallolado y así que se rompe muchísimos huesos y dices al té queridos hermanos y la caída fue terrible pero no me va por él no dice si me hubiera evaporado no se estaría contando lo que os acabo de contar volví a mi vida después de un largo muy largo entreacto que pudo haber durado millones de años para él estaba completamente sedado y dormido no se daba cuenta me dice aparecen aquí los los periódicos el gobierno acusado de medios inhumanos en la reforma criminal empiezan los medios de comunicación de masas a echarse en contra de los métodos de condicionamiento clásico de pavlov entonces qué pasa el gobierno acusado de medios inhumanos en la reforma criminal ministro acusado en cura inhumana todo porque porque se suicidó el paciente que utilizaron para perdonar para darle toda esa buena publicidad al condicionamiento clásico de pavlov con lo cual aprovecharon los medios de la prensa para darle todo esa mala prensa y dice ministro acusado de cura inhumana científicos culpados culpados de intent del intento de suicidio de álex y dice el ministro es acusado entonces esto es lo el final de la película es lo mejor y es donde se ve el primado negativo más puro que es el trasfondo de todo de cómo el gobierno tiene el control de todos estos proyectos de manipulación y control mental están detrás de todo esto como se lava en la imagen vamos a ir viendo todo todo desgranado llegan los padres y dicen más puesto al has vuelto a salir en los periódicos dicen que te han hecho mucho daño y dicen que el gobierno es el que te ha impulsado al suicidio pensándolo bien hijo puede que nosotros tengamos un poco de culpa tu casa es tu casa hijo sigue siendo lo hijo entonces como la prensa está poniendo que él es una víctima los padres recapacitaron desarrollaron más empatía y ahora sí que lo perdonan porque dicen que les hizo mucho daño entonces por un lado tenemos el poder de la prensa y de los medios de comunicación de masas para afectar al hombre común como estamos viendo aquí que son sus padres los trabajadores de fábrica como la madre y el padre entendéis entonces medios de comunicación de masas que influyen en la población común ahí los tenéis arrepintiéndose y yendo a junto a su hijo perdonamos segundo que aprovecho para beber después a continuación vamos a pegar un poco más por si acaso para que se escuche mejor dice entiende usted algo de sueños le pregunta a la enfermera le dice la enfermera un poco sí y le dice él sabe lo que significa y le dice a veces a veces lo sé te inquieta algo y le dice él no es inquietud pero he tenido varias veces un sueño horrible y le dice sí horrible dice era como si verá fue cuando estaba hecho trizas siempre medio inconsciente y el sueño se me repetía fijaros es cuando peor estaba cuando estaba hecho trizas y el sueño se le repetía cuando estaba inconsciente cuando no tenía la conciencia es decir que estaba en su inconsciente y dice los doctores estaban jugando con mi cabeza y jotera es cabeza los doctores estaban jugando con mi quijotera con lo que tengo dentro del cerebro y este sueño me volvía una y otra vez cree que quiere decir algo le dice a ella y ella los pacientes con heridas como las tuyas tienen sueños así a menudo entonces daros cuenta le queda ahí y es lo que recuerdan también los que han sido controlados mentalmente mediante el trauma ya lo sabéis que es el condicionamiento mental más profundo el control mental más profundo es el que hacen en los niveles más alto dentro de las logias illuminati es crearte alters en el cerebro es decir compartimentaciones aisladas unas de otras en donde se albergan personalidades diferentes acciones órdenes que tengas que hacer como matar a alguien como por ejemplo hicieron con el casasino a john lennon que le crearon un alter en el cual es un muy fan de john lennon y otro alter en el cual tenía que asesinarlo con la orden al escuchar determinada música o ver determinado color o que alguien dijera determinada palabra etcétera etcétera entonces se activa esa compartimentación aislada en el cerebro y actúa en consecuencia eso se hace mediante el trauma así se crean los compartimentaciones en el cerebro aisladas unas de otras con trauma severo electrocutación pero personal electrocución de los genitales no dejarte dormir en varios días obligarte a comer tus heces etcétera 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 todo lo peor bien eso es lo más avanzado que hay y las personas que han sido víctimas de ese tipo de control mental que sólo se lleva a cabo en las logias illuminati de mayor nivel para que las víctimas no recuerden lo que hacen en los rituales y que no sean capaces de decir para qué los utilizan etcétera etcétera como fue el caso de arizona wilder que lo utilizaban para dirigir ciertos rituales por su gran desarrollo de la glándula pineal cuando era muy joven que eso se entrena entrenan a niños para que sean capaces de dirigir rituales y poder así analizar a reptiles de otras dimensiones en los símbolos etcétera etcétera pues qué pasa que aquí lo estamos viendo tienen este recuerdo como están diciendo él de todos esos eventos traumáticos y de doctores que están tratando de manipular su mente y te vienen todos esos recuerdos como vimos también en el primado negativo de de 11 en stranger things exactamente igual entonces continuamos y vemos como dice los pacientes con heridas como las tuyas tienen sueños así a menudo es parte del proceso de recuperación y es tal cual cuanto más te recuperas como le pasaba a rizona wilder gracias a las regresiones de hipnosis en en su caso pues vas recordando más y más de lo que te ocurría me dice veamos estas diapositivas veamos esta diapositiva requiere una respuesta de uno de los que aparecen en la imagen me tienes que decir lo que según tú esa persona diría está claro y dice claro clarísimo y dice que plumaje más bonito entonces él tiene que contestar y se ve que vuelve a estar perturbado como al principio ya vuelve a la otra persona diría y dice sí y dice ella pero no lo pienses tantos de lo primero que te venga a la cabeza y entonces dice coles bragas y dice y no tiene pico y se ríe y le dice bien bien hecho y le ponen otra diapositiva y dice el chico con quien te peleabas está muy grave permitir un segundo que se me va a apagar la pantalla no sé después de cuántas horas tiene que tiene el apagado automático es el chico con quien te peleabas está muy grave y él contesta tengo la cabeza vacía y voy a partiros la cara a yarbolazos tengo la cabeza vacía entendéis es decir ya no es capaz de ser reflexivo y tener empatía y quiero partiros la cara a yarbolazos entonces ya veis como ya el mismo ya vuelve a estar otra vez perturbado como al principio y le dice ya bien bien y dice que es lo que quiere le pregunta a esta chica que así está entrando un hombre por su ventana y ella está desnuda y él dice no hay tiempo para el metisaca guapa solo vengo a ver el contador y se ríe ya bien bien y le pone otra y le pone me ha vendido usted una porquería de reloj devuélvame el dinero y él en vez de contestar algo con empatía o razonable dice sabe lo que puedo hacer con su reloj metérselo por el culo entonces se ríe y le pone otra otra diapositiva y dice puedes hacerlo con esto no puedes hacer con esto lo que quieras y dice el huevos huevos me gustaría aplastar los cogerlos a todos y tirarlos y ya es cuando hace un movimiento como violento y así le sale la rabia y se hace daño porque está todo escallolado escallolado y no se puede mover entonces vemos como ya vuelve a ser perturbado como al principio ultra violento y que ya no razona bien las cosas y dice ya esto es todo por ahora te encuentras bien y dice eso espero hemos acabado y le dice sí pues era muy divertido me dice me alegro y de cuántas he acertado y de ella no se trata de un test pero ya se ve que ésta se envía de un restablecimiento total es decir de volver a ser otra vez una persona ultra violenta como al principio me dice cuando voy a salir de aquí y dice espero que muy pronto y esperé y esperé dice a les queridos hermanos fui mejorando mucho mientras me atracaba de huevos y de tostadas y de filetes tiernecitos hasta que un día me anunciaron una visita muy importante y aquí es cuando viene el político el ministro del interior y vemos realmente el trasfondo de quienes manipulan la mente de las personas perdonamos un segundo que aprovecho para beber y dice aguardo usted fuera un momento por favor me parece que he llegado a mala hora justo cuando sus pacientes están cenando le dicen da lo mismo señor ministro no tiene importancia y dice buenas noches muchacho dice hola hola pequeños drugos dice ya veis que está como al principio llamando drugos a la gente y así dice qué tal te encuentras hoy y dice divino señor en la gloria y ya se notan en como él está gesticulando y todo es como el principio ya no es el que se sometía y así con el condicionamiento clásico me dice necesita algo más señor ministro y dice me parece que no doctor entonces le dejo enfermera entonces aquí empieza el ministro a camelarse lo a comerle la cabeza y le dice parece que tienes una sala para ti solo y dice pero resulta un lugar muy solitario le dice él me dice cuando el dolor me despierta a medianoche entonces él le dice de todos modos me alegra tu recuperación y el ministro del interior le dice he mantenido contacto diario con el hospital y ahora vengo personalmente para ver qué tal andas se preocupa por él ya y le dice he sufrido como un verdadero condenado le dice al ministro dolores terribles y le dice el ministro sí ya veo que ha sufrido algunas molestias déjame que te ayude si quieres y le da de comer dice gracias señor y le empieza a decir el ministro quiero decirte sinceramente que yo y el gobierno que represento sentimos profundamente lo pasado muchacho profundamente solo quisimos ayudarte y dice solo quisimos ayudarte siguiendo los consejos que al final resultaron equivocados hechos consejos y dice pero buscaremos a los culpables no te preocupes buscaremos a los culpables quienes son los culpables sino ellos quienes estaban dirigiendo el proyecto de control mental es que es buenísimo de verdad estas películas son la bomba y cubri que lo estaba poniendo y no lo estaba poniendo para despertarnos por desgracia es así es así lo estaban poniendo para dormirnos para generar primado negativo en la población te estaban enseñando cómo hicieron con el condicionamiento clásico pavloviano pavlov en rusia desarrolló este este tipo de condicionamiento muy efectivo las cosas como son y lo pusieron en práctica con los humanos primero con las en las bases subterráneas y después directamente a ver si la población lo llegaba a aceptar y no lo aceptaban y tuvieron que utilizar los medios de comunicación siempre para tapar proyectos como el mk ultra proyecto monarca que yo siempre os digo eso solo es la superficie de los proyectos de control mental son la superficie los proyectos de control mental avanzados están bajo tierra y los veis como en la serie de stranger things como están bajo tierra están bajo tierra y aquí están los niños con la glándula final súper avanzada allí los maltratan allí llevan todo el tipo de control mental no sólo el control el condicionamiento clásico que es el más básico que hay entonces continuamos después de creer al ministro que dice que encontrarán a los culpables dice quiero que nos veas como amigos te vamos a cuidar está siguiendo el mejor tratamiento nunca quisimos hacerte daño pero hay otros que sí que quieren hacerte daño incluso ahora y creo que tú sabes quiénes son y le dice ciertas personas que querían utilizarte para fines políticos les habría gustado que murieras para echarte toda la culpa para echarle toda la culpa al gobierno y dice y hay otro individuo por ahí un escritor claramente subversivo escritor subversivo que es lo que le preocupaban escritores en contra del gobierno del orden establecido del sistema socioeconómico corrupto imperante y ahí lo tenéis y dice un escritor claramente subversivo que está deseando tu muerte y que con mucho gusto te apuñalaría pero ahora estás a salvo nos hemos encargado de él del que escribe contra el gobierno y contra sus técnicas de control mental nos hemos encargado de él de esa persona a la cual mató y violó a su mujer en frente de él el gobierno estamos viendo y lo protege aquí nos suena esto aquí nos suena esto y luego vemos vemos papeles como como cabello me lo tienen dicho mucho como los del expediente rolluela que son cosas que ya sabíamos pero está muy bien tenerlas aquí en españa que se confirman y así el hecho de que ves como parte del dinero siempre se desvía las logias siempre se desvían las logias parte del dinero es para las logias para los que más mandan los directores generales ya sea de la guardia eje civil de la policía nacional ya sea de los jueces más importantes siempre para las logias siempre siempre hay un porcentaje para las logias casualmente es el más alto ni siquiera es para los otros es para las logias porque las logias ya te mantendrán después tú también vas a recibir un sueldo de la logia os pensáis que la logia no paga a sus jueces o no paga a sus doctores o no paga entendéis entonces qué pasa que estamos viéndolo estamos viéndolo y dice nos hemos encargado de él y dice descubrió que tú habías hecho algo malo sí violado y matado a su mujer delante de él y dice o por lo menos así lo creyó él se le metió en la cabeza la idea de que tú eres el responsable de la muerte de un ser querido cómo ibas a hacer eso tú y dice era un peligro así que le hemos encerrado os dais cuenta el reportero que era buena persona que le tuvo empatía y le dejó entrar para telefonear y llamar así y pedir ayuda para socorrer al amigo que era una mentira de él para matar y violar a su mujer os dais cuenta que los ocurrió por segunda vez le ayudó y después quería utilizarlo a él para fines políticos positivos pero cuando se dio cuenta al cantar de que era que había asesinado su mujer ya entonces lo maltrató entonces es muy importante tener en cuenta esto de que la buena persona es el que encierra el ministro del interior aquellos que van contra los intereses del control mental de la población son los que encierran aquellos que utilizan los medios de comunicación de masas como el que es escritor para que haya libertad y pensamiento crítico en la población son los que encierra el ministro del interior entonces continúa y dice por su propio bien y por el tuyo es por su bien y por el tuyo entonces continúa y dice y dónde está ahora señor y dice en un sitio donde no puede hacerte ningún daño ya ves que velamos por ti que nos interesamos por ti cuando salgas de aquí no te preocupes hemos pensado en todo un trabajo bien retribuido que trabajo y cuánto y le dice el un trabajo interesante con un sueldo que consideres adecuado no vamos a ponerte nosotros la cifra ponlo tú cuánto quieres cobrar cuando quieres cobrar por callarte la boca y salir en la prensa diciendo que nos apoyas y que nuestros experimentos serán positivos entonces continúa y dice no sólo por lo que tengas que hacer y como compensación por lo mucho que ha sufrido sino también por tu ayuda inapreciable y dice el que ayuda y dice el nosotros siempre ayudamos a los amigos no es ningún secreto que el gobierno ha perdido mucha popularidad por tu culpa hay quienes piensan que perdemos las que perderemos las próximas elecciones la prensa ha estado atacando constantemente nuestro experimento y dice pero la opinión pública es muy tornadiza es decir la opinión pública puede cambiar es muy maleable según lo que vean en los medios de comunicación de masas te lo está diciendo el ministro del interior como podemos manipular lo que la gente sabe a través de los medios de comunicación de masas me dice y tú álex si es que puedo llamarte a les claro señor le dice y usted como le llama en casa y él se queda así es esto se nota y esto es realmente los que hacen realmente los buenos guiones esto es primado negativo puro pero llevado a un nivel más profundo como él el mismo ministro del interior ya lo quieren poner con mucho ego y como los los que dirigen las logias illuminati de mayor nivel como quien que tú no me llames por mi nombre para ti soy el ministro del interior pero como tiene que darle cova para para que para que salga sonriendo en las fotos y todo le contesta así como mirando para bajito me llamo frederick diciendo quién eres tú para llamarme por mi nombre pero hasta dónde son capaces de bajarse los pantalones para que siga su juego y dicen como te decía ales tú puedes contribuir a cambiar la opinión pública te das cuenta ales estoy hablando claro y del claro como el agua cristalina fred más claro que el azul radiante de una mañana de verano exactamente igual recordar que en el minuto 22 durante el minuto 22 cuando estaba hablando con el tutor que quería que se portara bien que eligiera bien entre sus líneas de tiempo y dentro de sus 22 destinos que preparas antes de encarnar te elige uno que no te lleve por el mal camino pero no entonces continúa me dice pues confía en mí fred dice bien buen chico así que te gusta la música no te he preparado una pequeña sorpresa dice creo que te va a gustar es algo así como te diría como un símbolo de nuestro nuevo pacto un pacto entre dos amigos y entonces le ponen esos altavoces gigantes y todo y la música y ahí aparece la prensa como no aparecen todos a sacarse fotos y el político que la lío todo y son los que dirigen los proyectos de control mental y saliendo con él dándole la mano y él sonriendo y diodos y todo está bien para manipular a las masas y me encanta cómo acaba la película porque es la bomba él en principio cede cede al ministro pero se ve como él se levanta ornando los ojos y va perdiendo el norte porque el control mental que y el sufrimiento y el trauma que ha llevado mediante la cárcel el condicionamiento clásico sus cambios de personalidades y ahora vuelto otra vez a la personalidad primera de ultra violencia le hace estar ya perturbado y dicen es como nosotros ahora tenemos aquí una expresión que le llamamos chipear que viene a ser como que hay cortocircuito en tu mente que no es para más que ya ya son tantas las cosas que se contradicen en tu mente y el desequilibrio mental es tan avanzado que no eres capaz de reordenar tu mente con lo cual se ve como está completamente perdido porque pasa de estar feliz y querer apoyar al mismo que le hizo daño para condicionarle la mente con el condicionamiento clásico de pavlov directamente perder el norte entonces vemos cómo acaba la película y dice sin lugar a dudas me había curado entonces eso te enseñan todo lo turbio del gobierno los experimentos para controlar mentalmente a la población que llevan como tratan de convencer a la opinión pública como cuando no convencen a la opinión pública tienen que comprar a la gente para que se pongan ellos bien sonriendo contigo en la foto y luego comprar así a la opinión pública como los medios de comunicación de masas son capaces de lograr que la opinión pública piense lo que ellos necesitan entonces es eso sabéis publicado hace obras maestras eso se sabe pero en cuanto al nivel de las verdades que vemos en esta en esta película son muchísimas el primado negativo de esta película está muy bien me gusta más otro otro estilo de películas porque llevan un primado negativo digámoslo así es más sutil me gusta me gusta ver la profundidad que le dan pero me gusta la profundidad que le da pública al primado negativo con las actuaciones de los personajes porque cada detalle que hacen te lleva a algo muchísimo más comprensible es decir tú si no te fijas bien en la actuación no te das cuenta de que los doctores que le están haciendo el condicionamiento clásico de pavlov son mucho mucho peores personas que carecen de mucha más de mucha menos empatía de que los que trataban de castigarle por las malas en la cárcel entonces veías la maldad implícita en cada uno de los doctores que estaban condicionándole con el condicionamiento clásico pavlov ya no y esto son cosas que ellos mismos tienen que estar vigilando y decirle esos matices no sólo está en el guión el guión lo pone claro que lo pone pero esos matices hay que trabajarlos y yo te digo que esas cosas son las que hacen ganar profundidad a la hora de manipular nuestros procesos cognitivos más allá así que he dicho esto voy a leer los últimos comentarios que me dejé por aquí a ver dónde me quedé dónde me quedé dónde me quedé a ver aquí a ver a ver a veces que hay no como como a ver si queda ahora bien jonathan gómez me dice enrique buenas el capítulo final de la serie de netflix dierk gentlis detective holístico confirma todo lo que venís diciendo de viajes interdimensionales agua pentagrama frecuencia y alguien con poderes desarrollados y me dice genio un corazón muy bueno hermano déjame que me la apunte para descargarme la tanto 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 hay una peli que vi el otro día que no doy encontrado para descargar y me gustaría analizarla porque tiene muchos matices que nosotros íbamos a desgranar muy bien y se llama la peli capax capax es de 2001 es vieja por eso me cuesta encontrarla si alguno de vosotros la encuentra va a descargar porque siempre alguno de vosotros tenéis la habilidad de encontrar películas que yo no doy encontrado como la de avatar 2 yo no la encontré con tanta calidad hasta que me mandaron un mensaje a mi mail eternamente barra baja que iluminati arroba yahoo puntocom y me lo enviáis el link de descarga o la página por donde me la pueda descargar o el torrent para podérmelo descargar y la película se llama capax y me gustaría analizarla es con kevin spacey así y toca muchos puntos muy interesantes y algunos subliminales digámoslo así muy buenos bien vamos a poner netflix tier que quien feliz detective holística holística es que ya se llaman así ahora es que es la es la bomba es de 2016 a ver si tengo suerte y me lo puedo descargar porque los de netflix acaparan todo que es una locura luego para encontrarte los a ver pero como tiene bastante tiempo esperemos que sí hay problemas con lo que tiene muchísimo tiempo porque al final se descataloga y los torrents ya no valen y los descargas ya no tal y con las que son muy recientes porque las tienen tan capadas que además hay que tener mucho cuidado porque hay muchísimos virus en los enlaces de películas recientes y os digo yo que son las mismas empresas los de netflix y todas estas cosas para quitar a la gente de medir y que te veas obligado a formatear todo el ordenador del trabajo que te da y que pague sus plataformas así que yo os digo es como lo mismo que lo mismo que hacía bill gates y las las y los antivirus de los ordenadores yo creo el problema y te doy la solución y me pagas por ella entonces me dices esta que la tengo sí señor y me dices el último capítulo final de la serie el final de la serie y déjame y lo pongo aquí último capítulo último capítulo vale lo dejo apuntado para descargarme lo bien 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 ahí está así que jonathan gómez gracias de corazón hermano y te lo digo de verdad hermano que me apoyes así es algo que te lo agradezco desde lo más profundo de mi alma es un abrazo te quiero hermano el jonathan siempre siempre bordándola me dice mi querido ricardo soto saludos conejo blanco respecto a la pregunta en muchos casos aunque los encierres por varios años no aprenden y siguen delinquiendo porque es otra escuela un abrazo conejo y qué bueno verte gracias de todo corazón y tengo toda la razón tienes perdona tienes toda la razón hermano es otra escuela es lo que comentábamos antes de que por muchos años que estén siguen delinquiendo de hecho es el primado negativo que nos dice el mismo ministro que vemos aquí nos lo dice cuando están en la cárcel y nos dice claramente que en la cárcel no sirve para reformar a los presos y eso es algo que saben lo saben perfectamente y les interesa que la gente no se reforme porque las cárceles son un negocio muy lucrativo y os animo a que investigue y sobre cómo cotizan en bolsa las cárceles en américa que correccionales de américa por ejemplo se reparten dividendos todos los accionistas así que los ricos ganan dinero por cuantos más presos haya así que crea una ley y crearás un negocio ricardo soto ya sabes que te quiero muchísimo hermano un abrazo y a ver qué me queda que me queda que me queda 15 y siempre apoyándome gracias de todo corazón 15 en un abrazo muy fuerte te quiero y me dice silvia n díaz saludos a toda la comunidad y feliz por estar aquí 14 mesazos apoyándome silvia gracias de todo corazón te mando un abrazo muy fuerte bien 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 dicho todo esto nos vemos el martes porque va a venirse oliver que ya sabéis que sacó un libro nuevo oliver ibáñez y va a venirse por el canal vamos a hablar y vamos a tocar temas muy interesantes ya simplemente con hablar de su libro ya es interesantísimo ya lo sabéis porque tradujo unos textos muy muy buenos además os digo se esmero mucho en traducirlos las cosas como son yo que soy amigo de él y así os digo que revisa las cosas 50 veces y si le queda material por 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 poner o descubre nuevo material vuelva atrás y lo pone todo así que es una persona que sabe trabajar muy bien me gusta mucho su ética del trabajo y vamos a poder disfrutar de él en el canal así que el martes a las 8 8 y media ya lo sabéis tendremos directo con oliver ibáñez así que dicho esto nos vemos el martes y que más tenía que anunciar todo 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 tengo un vídeo también que os va a cantar ya lo tengo preparado no lo saqué porque me lo reservo seguramente lo saqué para los jueves o así pero pero os voy a demostrar cómo la inteligencia artificial funciona os voy a demostrar cómo la inteligencia artificial funciona en youtube en facebook en instagram y os lo voy a demostrar con chat gpt así que os va a molar el rollo ya os digo que os va a molar porque os lo voy a poner con un con un ejemplo mío buscando información de mi canal y todo y vais a ver cómo te dice respuestas distintas y vais a entender porque la inteligencia artificial bueno para unos canales funciona de una manera para otros canales funciona completamente de otra porque al final quienes controlan la información controlan la información que le llega a las masas que es lo importante entonces si controlas la opinión pública puedes llevar a cabo tus planes que es lo que les interesa las logias illuminati así que os digo os va a encantar ese vídeo y deciros cómo quedó también la encuesta antes de de finalizar la encuesta aquí está listo finalizamos la encuesta vamos a ver tanto 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 a ver si me parece tiene que aparecer finalizada y con los resultados tiene que aparecerme ahí está crees que es ético utilizar el condicionamiento clásico para rehabilitar a los presos 347 votos y el 68 por ciento dice que no se deja llevar más por la ética y la empatía sí señor me alegra muchísimo y el 31 por ciento dice que sí seguramente todo esto sea con muchos matices y lo sé pero por lo menos tengo yo una referencia también de cómo pensáis y así porque todo depende de qué delito como de grave etcétera etcétera así que despedirme de todos rebeca rebelguir un abrazo fuertísimo gracias de todo corazón que iluminati está ahí ya sabes que te quiero muchísimo estrella marinera sí señor navegando en el éter buenísimo sí señor saludaros a todos y ya sabéis que os quiero muchísimo nos vemos en el próximo directo que es el martes con oliver y bañez así que nos vemos allí chao y 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